Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su invitado en Pep Carrara y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo en esta esquina, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Darjoaco. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal, Pep? Muy buenos días, noches, tardes, no sé a qué hora nos estén escuchando, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, una semana más en Lucha Central Weekly en Español. Bastante información, información interesante, otra no tan agradable desafortunadamente, pero bueno, vamos a platicar durante este programa y pues, lástima, solamente somos nosotros. Este fulano de Manuel Méndez ya quería, está bien que uno trabaje ya en las noches, pero este cabrón quiere también grabar a deshoras, ya cuando a la hora del diablo. Está bien que eres, exactamente, ya está, está bien que eres velador, pero, pero que no abuse el jovenazo. Pues el innombrable, esperemos que próximamente esté aquí con nosotros. Y hay que comentarles que nuestra compañera y amiga, Daniel Herrarias, por motivos de salud, no podrá estar en esta ocasión con nosotros. Nosotros esperemos que la próxima semana sea posible, pero mi estimado... Y es que dicen que está cañón, ¿no? Que, bueno, aquí uno se, se, en Ciudad de México o en la capital se muere de frío a los siete grados y allá que tienen, creo que quince, dieciséis, ya también ya es este... Ya los veinte grados ya tienen frío, sí, sí, sí. Nada, es que aquí somos en la Ciudad de México, somos como perritos que a los catorce, a los catorce grados ya queremos un suetercito. Pero, mi estimado, continuamos el mes de febrero con nuestro programa número noventa y dos. Así es, señores, noventa y dos programas, noventa y dos semanas consecutivas. Y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Dicho esto, comencemos. Mi estimado Cuaco Valencia, pues iniciamos esta semana con noticias, pues lamentables, tristes. De nueva cuenta, el ámbito luchístico, la familia luchística se viste de luto porque tuvimos dos partidas. La primera fue la de Supermuñeco, quien falleció el 9 de febrero a los 59 años de edad aquí en la Ciudad de México, con 40 años de trayectoria. Y el mismo día, el 9 de febrero, el rudo, Arturo el rudo Rivera también nos dejó a los 67 años, 45 años de trayectoria en los medios. Y pues, qué forma, ¿no? De terminar esta semana con noticias, pues muy tristes porque son dos grandes íconos de la lucha libre. Incluso, me puedo atrever a decir, leyendas, ¿no? Supermuñeco, ¿no? En la división, pues ahora sí, el formato fantasía, ¿no? Sobre todo es el trío fantasía junto a Superratón, Superpinocho, este, gran ícono, gran enemigo de Rafael Barradas, ¿no? De que él odiaba todo lo que no. Ahora sí, era la primera, creo que es el padre de todas las viudas, Rafael Barradas. Saludo, Centella, aunque sea tu abuelito. Este, y luego Arturo Rivera, ¿no? Un ícono de la, de la, pues del periodismo y de, y de la narración luchística. Porque muchos, aunque sea el cáncer y no sé qué, pues como haya sido, pero, como diría un presidente, haya sido como haya sido, pero dejó, dejó huella. Si, si no hubiese sido bueno en su trabajo, pues los primeros en decirle vas para atrás y hubieran sido sus jefes y luego existiría la historia del Ruedo Rivera en la lucha libre. Lo más chistoso, Juan, era una persona, y él mismo lo dijo, que no sabía nada de lucha y frases icónicas, tanto en AAA, que fue donde más sí hubo, y su historia, que también es el Consejo Mundial, tanto en su, en la época de los principios de los 90 y ya luego, como por la, por 2010, 2011, ¿no? Fue cuando, cuando regresó el Ruedo a la México por un corto tiempo, pues ahora si les guste o no les guste, pues aquí ambos personajes hicieron historia, Supermuñeco cuántas veces no apostó la máscara, que luego le, le querían quitar un poquito así, pero contra quién la apostó, pero la apostó, señores, ¿no? Se atrevió. Eso, exacto. Porque él así, si le lanzaban un reto, donde sea, en iglesia, en el barrio, donde sea, él es, órale, porque aquí cuántos tenemos de que este tiene reto aquí, tiene reto acá, y nunca llegó a nada. Supermuñeco, mire, chingón, y pues el Ruedo, pues todo un, un, un icono para muchos fue la voz de su infancia, ¿no? Escuchando lucha libre, esa gran etapa que tuvo AAA del 92, desde sus inicios al 95, yo creo que es oro puro, precisamente con el innombrable de Manuel Extremo, yo lo comentaba, esa época es fabulosa, recordarla es maravilloso, pero bueno, pues ahora sí, a donde se encuentren, les mandamos. Se reencontrará ya el Ruedo con. Con el Doc Morales, es correcto. Con el Doc Morales, una dupla extraordinaria, este, la del Doc, el Doctor Morales y Leo Magadán, me, me gustaba mucho, y también escuchar a Arturo Rivera con, con Jesús Úñiga y, y Maroñas, también era, pues, bastante agradable, y, pero creo que el, lo mejor era escuchar al Doc, al Doctor Morales y a, y al Ruedo Rivera, era, 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 era de lo mejor, ¿eh? Y ya sea narrando en AAA o narrando en la, en la Arena México, pues bueno, es una, una. Incluso coberturas de fútbol, el Mundial del 94, el Mundial de Francia 98, porque no solo fue parte de la lucha libre, ¿no? Era, era un periodista, este, deportivo, hecho y derecho, pero bueno, ambos, como dirían en el argot luchístico, ya se encuentran en la Arena Celestial y por ello les vamos a dedicar esta edición número 92 de Lucha Central Weekly, así que un aplauso para estos dos grandes personajes del Pancracio Nacional. Pero bueno. Así es, igual de, de, de Supermuñeco, recuerdo, recuerdo hace que serían unos todavía seis o siete años que en redes sociales se alimentó esa rivalidad con, con. Superpinocho. La ruptura del, del Triofantacía. Del Triofantacía, exacto. Incluso, si no me equivoco, no fue en la Arena México donde se dio, se dio el regreso de, de, de. Del Triofantacía. Del Triofantacía, y ahí se dieron, hicieron de palabras, no sé si ahí fue la ruptura. Pero sí, pero ya lo tenían desde antes, en las independientes. Ya no tenían antes esas. Cierto, tienes, así como que fue un momento incómodo, ¿no? Por así decirlo, un, 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 una, una lucha de relevos increíbles, porque ya ves que luego dicen increíbles, pues no solo, solamente es de un lado, pero bueno. ¿No? Este, yo recuerdo cuando se enmascaró a, a Pucorrojo, ¿te acuerdas esta, esta empresa que era Lucha Libre VIP, ¿no? Que era en Polanco, Salón 21, no sé cómo se llamaba. Sí. Este lugar, este, su regreso a la Arena México hace como dos años, o no recuerdo bien cuándo, cuándo fue, y la, la, la Arena México lo recibió de la mejor manera. Era, ahora te digo, es una persona que dejó huella, ¿no? Porque estas partidas son de las que, las que duelen, ¿sabes? Que, sí. Que no va a ser lo mismo, hay un antes y un después de, de Supermuñeco, y también de, del Rodo Rivera, les guste o no les guste. Pero. Claro, y nada, ahí me quedo también diciendo que he escuchado narraciones de, de Estados Unidos, en, o de, tanto latinos en Estados Unidos, como norteamericanos, en Lucha Libre, y no me parece que Arturo Rivera, para nada, este, haya. Ah, sí, yo, yo escuché lo mismo. De que, este, el rudo copió el estilo estadounidense. No, no. El rudo y técnico, Jim Ross y este. Jory Lawler, no. Jamás, este. Jim Ross y Taz tampoco. Taz y Michael Cole tampoco. Tampoco, en, 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 este, cuando era TNA, en, en, para versión latina, para países latinos, de Willy Urbina y Héctor Guerrero. Tampoco. Para nada. Este, incluso te lo pongo, Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, no. Jamás. Se vio ya con Marcelo Rodríguez. Exactamente, Marcelo era como que siempre era el, el, el rudo. ¿Cómo es? Como. El mayullero. El mayullero, exactamente. Mayulla, precisamente. Sí, pero lo del rudo, no, nada que ver con lo del rudo, y es más, igual estaría interesante quizá en algún momento, si hay oportunidad de platicar con el señor Marcelo Rodríguez, hacerle una pregunta referente al rudo, si es que lo lleva a conocer o a escuchar su trabajo. Bueno, recordemos que él estuvo en un Royal Rumble, en la mesa de español junto a Hugo Sabinovich y Carlos Cabra. Así de que, por eso les digo, no, no, no fue cualquiera, pero bueno, un, un, un merecido aplauso a estos dos íconos, donde quiera que se encuentren en estos momentos, pero bueno, sí, pasamos a la siguiente hoja, ¿por qué? Porque el show debe continuar, no somos a objetos como Vince McMahon, de que tenemos un muerto en el ring, y nos vale y continuamos, no, aquí es de que, pues ya, ya están, así descansando en paz, y pues bueno, hay que continuar con el, con el show que tenemos esta semana, empezamos en el ámbito nacional con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y tenemos un importante reto y me llama mucho la atención, es lo que platicaba incluso con este Magnus la vez que lo, que lo entrevisté, que los nuevos talentos o los jóvenes talentos tienen que enfrentarse al tú por tú con los nuevos o los consagrados, bueno, más bien con los consagrados, ¿no? Y este es el caso de Fugaz, quien retó a, nada más y nada menos que a Volador Junior, a un duelo por el campeonato mundial histórico de peso welter, y dos cosas, este, un joven que viene pisando fuerte, retando un ícono ya del Consejo Mundial, y dos, ¿dónde quedaron las siglas NWA? Porque así, tú te metes a la página del Consejo Mundial, y dice, campeonato mundial histórico welter, y repito, aquí, sí, es muy largo, aparte, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, pero claro, el que tiene la propiedad intelectual de NWA en México, es el Consejo Mundial, así que no empezamos de que ya Blue Demon se los quitó, y no sé qué, ya sabes, que aquí, en redes se saben más, más cosas de lucha que de los que estamos aquí, aunque somos reporteros de sillón, muy cómodamente, muchas gracias a todos aquellos que me hacen la tarea, señores, es muy chido cobrar su cheque, es la neta, pero ¿cómo ves esta oportunidad de Fugaz ante el Depredador del Aire? Coincide en la parte de que se dan tanto que se pide, o que se señala, oportunidades para elementos que apenas están teniendo proyección, que den ese brinco para retar a luchadores ya con un nombre dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, muy bien, y aparte, Fugaz, ya en tanto en estas funciones que tuvo el Consejo a puerta cerrada, había demostrado cosas bastante interesantes, incluso me quiero decir que antes de, pero igual las circunstancias pues no permitieron de que tuviera esa continuidad también de la que hablamos seguido en este espacio, y ahora con esta oportunidad titular, pues la verdad que sí, que bueno, porque ya se ve algo fresco, ya se ve algo nuevo, si bien no es desagradable ver un volador contra un templario, contra un tan, este, o otros luchadores ya que tienen ya cierto renombre o una proyección mayor, ver a alguien como Fugaz, la verdad eso es también de alguna manera refrescar las carteleras, refrescar las rivalidades, y sobre todo que esos campeonatos no estén en el olvido, se ha defendido más ese campeonato de volador que el mundial completo que prometieron que se iba a defender cada quince días. Ya es correcto mi estimado, rápidamente hay que recordarles o más bien comentarles a nuestros amigos escuchas, que este reto se dio gracias a la victoria que tuvo Fugaz junto al Negro Casas y Niebla Roja ante los Depredadores, dígase Volador Junior, Magnus y Rugido, esta era una lucha en relevos increíbles, y Fugaz aprovechando la victoria de su, de su bando en el pasado bien es espectacular, pues aprovecho de que sabes que yo gané, gané bien y quiero una oportunidad, volador sin ningún problema, órale chamaco, aquí está mi título. Pero también algo que me llamó mucho la atención es de que el pasado martes en la Arena México, Fugaz hizo equipo junto a Místico y Volador Junior, ¿no? Para enfrentar a los infernales, los cuales se llevaron la victoria, pero Fugaz abandonó el cuadrilátero tras subir, bueno, subir un altercado, al intentar un movimiento desde la rampa sobre las cuerdas, se le trabó la pierna, me hizo recordar un percance que también tuvo Místico o Hidralístico en la Arena Puebla, pero afortunadamente no pasó a mayores, ¿por qué? Porque Fugaz logró salir por su propio EP y se va a poder enfrentar sin ningún problema al Depredador de Aire, eso es una, así algo novedoso, ¿no? Porque siempre le exigimos al consejo, no, es que queremos ver luchas diferentes, queremos ver nuevos caras, pues bueno, aquí tenemos una persona perteneciente a la sangre nueva, una persona que está pisando fuerte, que ha hecho méritos y pues a un icono consagrado ya de la serie estable. Pero bueno, esperemos que sea un buen duelo y traerles todos los detalles la próxima semana aquí en Lucha Central Wiki. Además ¿qué tenemos de noticia importante del Consejo Mundial? Mi estimado Joaco Valencia, ponte el cinturón de seguridad porque vamos a despegar. ¿Por qué digo esto? Porque el rey de las cuerdas, dígase máscara dorada, va a regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, dígase su casa. ¿Cómo podemos recibir esta noticia? Pues que para la afición mexicana está una noticia y sobre todo la del consejo es algo, es una bomba, ¿no? Es la bomba de lo que va del 2022. Es un fichaje bomba, yo lo considero así. Sí, sí, la verdad es que sí, porque me atrevo a decir que para el aficionado promedio, el aficionado purista del Consejo Mundial de Lucha Libre, el pasado de máscara dorada en WWE o su etapa como Gran Metallic, no cuenta. Y me atrevo a decir que hasta incluso para muchos tampoco como que no cuenta porque esperábamos ver un paso bastante bueno por este mexicano. Pero estarás de acuerdo que ahí sí no fue culpa de él, porque realmente no recibió oportunidades. En el caso de Místico, en su momento sin cara, él desaprovechó todas las oportunidades que se le dieron, ¿no? ¿Y cómo se lleva este anuncio? Este anuncio se llevó a cabo en el noticiero oficial del Consejo Mundial, dígase él, se me le informa, es decir, el show del tío Julio César, que por cierto sigue dentro del consejo porque ya muchos en redes... Ya me lo habían corrido. Ya me lo habían corrido. Ya andaban diciendo que era el nuevo jefe de, bueno, no jefe de prensa, que era el nuevo este General Manager de Robles. Casi, casi, mi estimado. Sí, ya me lo habían corrido al buen Julio César Rivera o como dirían en Estados Unidos a este JCR, así me lo pone. Que ya lo habían corrido, que regresaba su día y que la chingada. Qué raro que ya no esté. Y él lo dijo, pues me fui de vacaciones, carnal, que no las conocen, eso fue su bronca. Pero bueno, este anuncio se llevó a cabo a través de una videollamada vía Zoom con este mascador a quien se encontraba en su hogar en Orlando, Florida, y mencionaba que estaba habiendo unos asuntos migratorios y cuando termine de ya tenga todo en orden, se presentará lo más pronto posible en la Arena México. Recalcando de que este Julio César le mencionó mencionando de que él se fue como un grande y regresa como un grande. Porque yo me acuerdo haber estado en esa función, la cual fue el 11 de noviembre del 2016, el día que Másca Dorada se despidió de la Arena México con una victoria junto a Atlantis y este Diamante Azul, tras derrotar a la Peste Negra en aquella ocasión. La gente lo despidió en aplausos porque aparte el consejo esa misma semana lo anuncia de que se va, se va a una empresa en Estados Unidos, dígase WWE, y lo vamos a despedir como se merece, como un grande, porque aquí empezó como metálico precisamente en la Arena Coliseo de Guadalajara, se le da el personaje de Máscara Dorada haciendo, así como que la primera vez de que un mini le da a un luchador, pues un normal, estándar, como lo quieran señalar, le da el personaje, se da el personaje de Máscara Dorada, y pues brillando en México, brillando en Japón con New Japan, previamente había estado un año entero en New Japan donde hizo un gran papel defendiendo y recuperando el campeonato mundial welter, regresó a México, representó a México y al consejo mundial en este torneo de pesos cruceros en WWE, y pues bueno, el consejo mundial lo recibe porque según este Julio César, el propio Paco Alonso tenía una frase y como que es interesante esta frase, la puerta, para el que se quiera ir, la puerta está abierta, de par en par, pero para el que quiera regresar, esa puerta es muy chiquita, y es muy difícil de abrir, y este Máscara Dorada hizo todo bien, porque literalmente es de, pues miren, me están dando chamba acá, me dan chance, si alguna vez regreso, pues yo regreso con ustedes, porque se especuló mucho, ¿no?, de que la salida de Máscara Dorada, ¿a dónde irá?, ¿no? En Estados Unidos ya incluso tuvo este, una presentación, ahorita se las comento con este, este GCW, esta empresa, esta empresa en Texas, y estoy especulando, ¿a dónde va a ir?, ¿no?, regresará a México, pero en México se señalaba mucho triple A, ¿no?, en Estados Unidos, no, de que va a ser el próximo fichaje bomba de, de AEW, ¿no?, es el que se llevó todas las canicas, es el Consejo Mundial. Sí, y aparte, este, también se, no solo, bueno, tú mencionas la parte de los Estados Unidos, aquí también, recordar que se hizo esa polémica, o se hizo, bueno, no polémica, sino, se empezó a fomentar o difundir ese rumor, mejor dicho, de que podría ser uno de los participantes en, en, por el megacampeonato, a raíz de la región de Kenny Omega, porque se vio ahí a, a Samurai del Sol, este, antes Calisto, y también estaba ahí barajeándose ese nombre de, de Gran Metálico o Máscara Dorada, también era uno de sus candidatos, pero, bueno, pues a final de cuentas, él le demuestra ese, ese agradecimiento y lealtad al Consejo Mundial. Es muy difícil, Joaco, y eso es, de tal, yo lo admiro mucho, a Máscara Dorada, porque, es muy agradecido, porque de WWE, no he dicho, ni pío, o sea, porque, ya sabes, alguien sale de WWE, ah, es que son racistas, nos ponen el pie, nos tienen envidia, este, como somos mejores, nos ponen el pie y todo, es que a Máscara Dorada, mía. Siempre manejó su, 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 muy, muy, muy discreto, eh, muy, sin meterse, bueno, no es en apariencia, sin meterse en lío, sin meterse en problemas, y lo decíamos también, cuando ese, ese 2020, cuando se implementó lo del Thunderdome, que los latinos eran los que cargaban el peso de los shows de Raw. No, no les dieron unas oportunidades en NXT, y fueron fabulosas. Exacto. Incluso, nosotros pensamos que llevan a estar de fijo en NXT, dijimos, qué bueno, y de repente, ah, solo fueron tres semanas, ajá, y vámonos para arriba, y igual relegarlos, relegarlos, a ponerlos a corretir el campeonato 24-7, bueno, se da la salida, él pidió su salida, se la negaron, y después, vamos a aprovechar que vamos a hacer un despido masivo, y ahí te, ahí te incluimos. ¿No? Pero bueno, este, Máscara Dorada va a regresar al Consejo Mundial. Y que, y a veces también, a regresar, y es que aquí viene algo que algunos a mí me, me entra en duda, porque es un, si un luchador que estuvo, o me atrevo a decir, ha estado acostumbrado a trabajar en, en luchas mano a mano, o sea, acá con qué revolvedero me lo van a poner. ¿Con quién y contra quiénes? O sea. Eh, yo creo que mira, él se va a acoplar, ya conoce perfectamente el modelo de trabajo del Consejo Mundial, incluso él fue, ese trabajo, ese modelo de trabajo fue el que lo llevó al estrellato, yo creo que no tendría ningún problema, pero, espero que llegue en mejor, mejor forma física, con ritmo, porque en su primer lucha ya la tuvo, fuera de WWE, fue el pasado viernes, si no me equivoco, que fue 4, sí, 4 de febrero, fue su primera, su primera lucha, fue un 4-way match, ante este, Blake Christian, gringo loco, y el luchador, este, AF, perdón, AFF, y el ganador fue este, Blake Christian, en el evento Fight Club 2, de la empresa, este, GCW, junto a Loco Westin, en Houston, Texas, y precisamente tuve la oportunidad de ver este, este encuentro, y la verdad, sí, lució fuera de ritmo, hubo algún bocheo en algunos movimientos, pero no pierde la espectacularidad en sus movimientos, en sus lances y vuelos, literalmente, desde la tercera, entre segunda y tercera, espectacular, este, más que adorada, por eso yo, y eso es entendible, ¿no? ¿Por qué digo que es entendible? Porque ¿cuánto tiempo estuvo sin actividad en WWE? Tú puedes decir, este, ¿y qué no pude entrenar? Yo creo que llega un momento donde no tienes ni ganas de ir a trabajar, ¿no? Cuando ves que no, pues no, no, aunque te esfuerces, aunque hagas todo lo que te dicen, no ves un progreso, ya literalmente lo, lo haces por hacer, ¿no? Ahora como dicen, literalmente lo haces por cobrar el cheque, que tú dirás, ah, qué poco profesional, también se llama una depresión, este, laboral, llegas a un momento donde ya no hay una motivación, yo creo que hoy en día más que adorada tiene una motivación, porque sabe que tiene fans en el circuito independiente estadounidense, y tiene muchos, muchos fans en México y en Japón, ni Sevilla. Sí, totalmente, pues bueno, sería, ya estaremos viendo, pues cuando será el regreso, y seguramente la función donde esté ya programado Máscara Dorada en la Arena México, o en cualquiera de las arenas del Consejo, será una entrada bastante buena, y también. Yo creo que mucha gente sí irá a verlo, ¿eh? La verdad sí va, el día que lo, anuncian va a ser un, un, un total. Es algo lleno, pero sí, se podría esperar una, una entrada muy, muy buena a esta comparación de las últimas que se han presentado en los viernes espectaculares. Una entrada que la cual es, permitan las autoridades de, de la Ciudad de México, ¿no? De que, si solo puede meter la arena. A ver, aquí, aquí acuerda que es, este, al cien, no están limitados los aforos aquí. O sea, de verdad, pero sí, el, el bolsillo de la gente no ha aguantado, y este, y por eso es que se han visto entradas en promedio, y eso es en promedio de unas, este, cinco mil, siete mil personas los días viernes. Bueno, yo creo que cualquier promotor independiente quisiera meter tres mil, cinco mil personas cada función, hermano, te lo el consejo mundial dice, ay, qué mala noche tuvimos, y otros es de, ay, mira, hasta me dan ganas de hacer otra función, pero bueno, yo creo que, como tú lo mencionas, más bien, este, va a ser, va a llamar a la afición, tanto a la, la ocasional, como a la de hueso colorado del consejo mundial, porque la verdad, pues, la, la gente lo, lo aprecia, y a, pues, esperamos que, que tenga buenas oportunidades, para ver si por fin se da ese duelo de máscara contra máscara contra Tremefisto, porque se quedó eso pendiente, yo sí me acuerdo de lo que pasaba en ese ya lejano dos mil dieciséis, pero bueno, eso es lo que tenemos por parte del consejo mundial, reto entre fugaz y volador junior, y el regreso, o próximo regreso de máscara dorada, al consejo mundial de lucha libre, así que amigos, si quieren más información del consejo mundial de lucha libre, sus eventos, y sus luchadores, ya lo saben, pueden encontrar más información en luchacentral.com, pero bueno, dejemos descansar al tío Julio, y al show de Cristina esta semana, y nos pasamos a la casa de enfrente, dígase lucha libre triple A, pensamos que esta semana iba a ser bastante tranquila por parte de la caravana estelar, y pues parece que dicen que Nel, les tenemos más información, y eso que todavía no tienen actividad sobre el rey, aquí me, aquí me refiero a mi estimado Joaquín Valencia, pues me refiero a que triple A nos presenta un nuevo proyecto que va a tener nada más y nada menos que el Monterrey, van a tener una nueva casa, por así decirlo, en la Sultana del Norte, la cual va a ser un proyecto junto al Show Center, bueno, es un recinto que se llama el Show Center, van a sacar el campeonato Show Center, más campeonatos. Me lleva la chingada, pero bueno, antes de que continúe, ese Show Center, me ha tocado ver en algunas funciones, porque ese recinto lo ocupan para cuando esta liga de artes marciales mixtas, Lux, Lux by League, ahí es también como su casa, su sede en la ciudad de Reggio Montana, y es como el Pepsi Center de aquí de Ciudad de México, un recinto pues con muchas comodidades, y que me da la impresión de que Lucha Libre Triple A ya está buscando también ese tipo de escenarios, escenarios entre comillas más modernos, o al menos que sean con más comodidades para la afición a que asista a cualquier evento deportivo. Que también la verdad se agradece, en este caso van a tener un torneo así abierto, que va a ser en formato mano a mano, que eso va a ser bastante interesante, va a haber uno varonil y uno femenil, pero por parte del torneo varonil tenemos a cuatro confirmados, el cual es Laredo Kit, el actual campeón mundial de peso crucero de la caravana estelar, y a la par junto a sus hijos, es decir, el paquete Twinkie fue adquirido por parte de la caravana estelar, y pues tenemos esto, ¿no? De que un campeonato, recordemos que también van a estar presentes en el Vive Latino, va a estar el campeonato Vive Latino, este, pero esto ayuda a Triple A sinceramente, mi estimado Joaco, porque aparte, según palabras del propio Dorian en la conferencia de prensa, va a ser una función por mes, es decir, vamos a tener que lo que resta, no sé si ya tengan programada para febrero, pero vamos a tener que diez funciones en lo que resta del año. Pues en teoría, si lo cumplen, pues así tendría que ser, también para construir algo bueno previo a la triple manía que van a tener, o la fecha de triple manía que le corresponde a la ciudad de Monterrey en el estadio de los sultanes, entonces me imagino que también por ahí va, o sea, que la ciudad de Monterrey construya su propio camino a lo que le toca de triple manía, de triple manía 30, entonces creo que por ahí va, más que nada, primero ya de ahí, eso es lo, va a traer la prioridad, la celebración de los 30 años, y ya después de esta fecha importante ya, ya veremos qué continuidad le dan, pero pues sí, ojalá que se pueda, que todos estos planes, o estos sí, estos planes, estas ideas que ha dado a conocer poco a poco Dorian Roldán y todos sus socios, que se lleven a cabo, porque de verdad es que ya la afición de lucha libre a triple A creo que ha sabido esperar demasiado por... Es muy paciente y muy leal, la verdad. Sí, y ha sabido esperar, entonces siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, ya el aficionado de lucha libre a triple A podrá volver a disfrutar de estos shows a como estábamos acostumbrados hace apenas unos tres años. Si no me equivoco, este pasado 30 de enero teníamos que haber iniciado con bombos y platillos la la gira del 30 aniversario, mi estimado Cuaco Valencia, pero afortunadamente ya tenemos nueva fecha, ya esta función en Mérida ha sido reprogramada, la cual se va a llevar a cabo el próximo 13 de marzo, y parece indicar que va a ser la cartelera sigue intacta, recordemos que es una cartelera, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luchas hasta el momento oficialmente, sobresaliendo el encuentro por el campeonato mundial de peso crucero, donde Laredo Kit lo defendía ante Willy Mac, Dragon Lee y un luchador sorpresa, ¿no? Precisamente se mencionaba mucho el rumor este, ¿no? De que podía ser más cadrada, ahorita lo podemos descartar totalmente, luego teníamos lucha por el campeonato mundial de terces de triple A, donde los mercenarios lo iban a defender junto, ante, perdón, ante la nueva generación dinámica y el poder del norte, también, y el evento estelar que era el más esperado, lo que llamaba más la atención, era este FTR, defendiendo el campeonato mundial de parejas triple A, ante este Penta y Fenix, dígase, los luchabrodes, ¿no? Afortunadamente ya tenemos fecha, así que amigos, si gustan anotarlo, próximo 13 de marzo, se reprograma esta función, la cual iba a ser el banderazo de... Oye, y aparte, bueno, también ver qué cambios llega a existir en la cartelera, porque es en marzo y el 19 de febrero, la próxima semana ya es el Rey de Reyes. Exactamente. Es el primer evento, es el magno evento de lucha libre triple A en este 2022 y me atrevo a decir que van a cambiar muchas cosas a partir de esta función para esta cartelera que ya mencionabas era en un principio bastante atractiva. Y como te menciono, el 13 de marzo tenemos esta función, pero también la triple A nos anuncia una función el 5 de marzo en Ciudad Madero, en el Domo Madero, donde el evento estelar será un encuentro en relevos australianos, donde Psycho Clown, Pagano y Chessman se van a enfrentar a la nueva generación dinamita, y también tenemos a luchadores como Bandido, tenemos a Laredo Kit, Gringo Loco, si tenemos elementos, pues ahora sí, de fuera, también vamos a tener a Crazy Boy que regresa a triple A, tenemos a Job Leader. Ay, cómo les ardió esa noticia a muchos, ¿no? Sí, casi casi a mi pobre Crazy Boy le dijeron, come cuando hay, no se pasen. Oye, bueno, ya. Hay una frase, hay una frase que dice, negocios, son negocios. Y es esa misma gente, ¿no? Que dice, la Lucha Libre es un negocio. Pero cuando el negocio te... Ah, no, y además también, mira, tenemos aquí algo muy interesante, Mamba va a ser acompañado en esa función por Diva Salvaje y Jessy Ventura. Las shotas ya pisando, te atreven a triple A, eso es bastante interesante. No, 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 y sobre todo en una función, parte de la gira más importante, creo yo, de la historia de la caravana estelar, que son el 30 aniversario, ¿no? Así que ya tenemos reprogramada función, función para otra función para marzo, teo, ya, triple A tiene que empezar con la, con la acción, ¿no? Literalmente una función televisada para, así por semana. Ah, darle, sí, y darle contenido. Exactamente. Porque, perdón, está, está bien que me gustó mucho esa Lucha de Laredo en el Pepsi Center, pero no me la pueden estar repitiendo cada, cada ratito, también, por favor, queremos. Y también, y también para, para, diga, para TV, para Azteca, y bueno, para todos los. Ay, bueno. Es que déjame. Sinceramente, bueno, échale, échale, échale. ¿Por qué tanto para Azteca como para Multimedios? Porque igual Multimedios tiene mucho, ya siguen repitiendo lo, o se hace el esfuerzo de lo mejor, y lo pongo entre comillas, de, de la gira de la sector. El otro día en Multimedios estaba viendo, creo que triplemanía, precisamente, estaban pasando triplemanía. Ahora lo que tienen que hacer acá en Multimedios, quizás, es explotar las triplemanías regias, y seguirlos pasando, pero bueno, no, lo que iba con lo de Azteca, porque ya van, eh, la semana pasada no hubo transmisión de, de lucha Azteca. No hubo. No hubo. Ahí va, porque ahí va mi, mi desconcierto, porque triple A anunció en, 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 en redes, este, de que, ya sabes, al terminar el box, este, no te pierdas toda la acción de lucha Azteca. Lucha Azteca. Pero no hubo. Voy a, voy a, voy a, esta semana voy a poner. No hubo, porque incluso, bueno, la, en la guía de televisión, la guía de programación en tele, no existía, este, ese apartado. Y es pues que, a caray, a menos de que lo hayan transmitido después de la una de la mañana, pero lo dudo mucho. Y ahora, eh, vamos a checar la de esta semana, pero, este, digo, eso es de, de llamar la atención. Tú me dices lo del, el horario, y también lo hemos coincidido. Es que el horario, ¿quién lo ve? Este, mucha gente, o anda de fiesta, o a mucha gente ni le interesa ver televisión el sábado a la medianoche. Entonces, este, ya por lo menos refresquen un poquito y quizás, a lo mejor ya es un, un debraye muy cañón el que me estoy haciendo, este, de, de que se pueda considerar un cambio de horario para la, para el público de Teba Azteca. Bueno, yo recuerdo las palabras de Dorian, estamos muy contentos con el horario en Teba Azteca. Ah, no, bueno. Si él está contento, nosotros estamos contentos. La verdad, no. La verdad, yo, yo, yo la verdad, yo sí, yo sí aprovecho, la verdad, sí, yo soy el mártir de la gira por la identidad de México, me aventé todas las funciones, sigo esperando por lo menos una camiseta de, de ya, de la que quieran, Querétaro, León, échenme la que quieran, por lo menos así de, de, sufriste con nosotros, ahí está. ¿Cómo? ¿A ti no te dan como a, a los que les regalan playeras de bardal? No, a mí no me regalan de bardal, mi hija. Si me van a regalar o que sea una de Charly, ¿no? Digo, todavía, algo, algo que no salió de Isabel la Católica, por favor, ¿no? Pero bueno, este, pues, también tenemos una noticia importante, importante, yo creo que es la más importante por parte de AAA, porque Joaco, dentro de esta conferencia de prensa que también fue muy sorpresiva, porque nos enteramos precisamente porque, como somos muy chismosos y tenemos bien vigilada a AAA, pues nos llega la notificación por parte de YouTube, que van a tener, tenían programada una función, una, una conferencia de prensa y todos así de, a caray, ¿no? Porque pues ya saben que ahorita nada más puro club de Toby, de que solo le hablo a mis amigos de, de multimedia, de TV Azteca, de Not Musa. Y fue en Monterrey esa conferencia, entonces, la neta, en Monterrey cuando es algo de AAA, pero estará así. Como suyo, lo sienten como en su pequeño mundo. Pero, es que, seamos sinceros, Monterrey es territorio AAA, o sea, hay empresas en Monterrey, este, Lucha Time, Caos, les tuvo llaves y candados, infinidad de empresas, y la que mandan en Monterrey es AAA, ¿les duela o no? Es la verdad. Pero, ¿qué noticia nos dan por parte de Triplemanía Regia? Recordemos que, si no me equivoco, 30 de, 30 de abril, ¿no? Es la, es la, es la, es la primera en, en Monterrey, sí, exactamente, la primera en Monterrey. Gracias. El, el, el episodio 1 de Triplemanía 30, y ya tenemos los cruces de, de cuartos de final de esta ruleta de la muerte, los cuales quedaron de la siguiente manera. Primero los, los digo y después lo comentamos, ¿no, Juaco? El primero es Kanek contra Psycho Clown, Penta el Cero Miedo contra Último Dragón, La Park contra Villano Cuarto, y Blue Demon Jr. contra El Rayo de Jalisco Jr. ¿Qué te parecen estos cruces? Porque, a ver, ya se, ya les tiraron su, su teoría de la conspiración a muchos de que le van a regalar la máscara de Kanek a Psycho, claro, ya se la compraron, al, al payaso de la tele, al bulto, al, al bulto Clown, ya sabes, como le dicen a, a, a mi pobre Psycho, la verdad, que, la verdad es un luchadorazo, ¿les duela o no? Es un luchadorazo. Pues, los sorpresivos, y creo que es una muy buena manera de, digamos que, de abrir el menú, de dar el banderazo de salida para la celebración de los 30 años de lucha libre triple A, me parece, sí, interesante, sobre todo la parte de Blue Demon Jr. y el Rayo de Jalisco Jr. que, a mi entender, han sido los que más han calentado, este, su, su rivalidad, ¿no? Y desde la conferencia donde se anunció la ruleta. Creo que lo único que no ha dicho nada es, este, Penta. No, pues, Penta, ocupado. Penta y Último Dragón. Pese a. Ajá, y solo se van a enfrentar. Sí, por, bueno, las ocupaciones que tiene Penta, sus compromisos con All Elite. Y, obviamente, Último Dragón encontrarse en Cosama, en la Tierra del Sol Naciente. No, aclaremos, este, All Elite, porque si dices Elite, van a pensar que la Liga Elite no vayan a, y deciden, no, ya van poniendo a Penta, ya sabes, ya sabes. Hay que, hay que, hay que aclarar, a mi estimado. AW, ok, para un, a EW. A EW, como diría mi, mi, mi gran amigo Doria. Y, este, ok, pero fíjate, también es atractivo, ese Man 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 de entre Penta y el Último Dragón, la verdad, creo que. No lo voy a poner como Duel Match, pero es un duelo que me interesa, porque es inédito. Exacto, por eso. Cuando, aparte, estás viendo a Último Dragón, fuera de la arena México, en México. Y nos podemos ir despidiendo por un muy buen rato de dragomanía, la verdad. Híjole, bueno, ay, podría buscarse otros recintos y creo que sin ningún problema, eh, pero bueno. Eh, pero, eh, que eso no, para el público japonés, es, eh, tanto la Coliseo como la México son recintos icónicos, pero bueno, ese no es, no es el punto en este momento. No, y fíjate que, este, tienes en, eh, es, las llaves, como tú lo mencionas, el duelo inédito entre Penta y Último Dragón, el duelo de las nostalgias, que bueno, que me atrevo a decirlo así, de la nostalgia entre el Rayo de Jalisco Jr. y Blue Demon Jr., el duelo de el presente y el pasado, ¿no? Y a lo mejor también sonará muy exagerado, el presente y el pasado de la lucha libre, Kanek y Psycho Clown. Y como calificaríamos el Elia Park contra Villanueva, ¿cómo lo calificarías? Ahí tengo mi duda, pero también es muy interesante y me llamó la atención cómo se, este, se expresó Elia Park en esa conferencia de prensa, donde me dio la impresión de muy, muy respetuoso, muy ecuánime en sus declaraciones, al conocer a su rival, porque sabemos cómo es, este, sangre caliente, el señor Elia Park, y ante cualquier duelo de apuestas o cualquier compromiso importante, salía con el pecho por delante y a dar algunas que otras declaraciones políticas. No se lo hizo a Caín Velásquez, bueno, por poner un ejemplo, pero en este caso, con el villano cuarto, se expresó de una forma demasiado respetuosa y, digo, el señor se lo merece por el nombre y la trayectoria, pero creo que, este, sí, se me sorprendió un poco esa actitud de, de la única y original. Pues mira, yo creo que en este tipo de eventos tienes que ser cauteloso, ¿no? Porque para tener la, la lengua larga tienes que tener la cola corta y, por ejemplo, no puedes llegar como Blue Demon de que, ah, el payasito ese no tiene trayectoria y no sé qué, pues si se enfrentan, queremos verlo, ¿no, señor? Por ejemplo, en este caso. Y que podría darse en una final, ¿no? En una hipotética final podría darse ese duelo. Imagínate. En este caso, mi estimado, ¿quién, quién es? Por, ahora sí, desgraciadamente pasarán a la siguiente ronda, porque como que este, Elia Park está confundido en la conferencia de prensa de que, a ver, a ver, a ver, el que gana sigue en el torneo o como que, ya le explicaron ese, no, el que gana su encuentro salva la máscara y el que pierda sigue exponiendo la máscara y dice, ah, qué bueno que me dicen qué tal si digo, ah, pues mejor pierdo, ¿no? O sea, como si me conviene seguir en el torneo, no, pues entonces mejor de una vez me, me salgo de aquí, ¿no? Y eso es interesante y es, este, no solo Elia Park, te aseguro que mucha gente, este, se confundió con, con la dinámica de, de esta llamada ruleta de la muerte, pero, bueno, ya respondiendo, eh, lo mencioné, y voy a decir, en privado, durante la semana, y ahora lo digo para mí, eh, pierden, este, Psycho. Justamente te iba a preguntar, ¿quiénes pasan a la siguiente ronda? Es decir, ¿quiénes serán los perdedores de estos encuentros de cuartos final? Pierde Psycho, pierde, eh, el señor villano cuarto, pierde, eh, Penta, y pierde el rayo de Jalisco. Entonces, creo que, bueno, siguiendo eso, imagínate, sería un duelo de, eh, Psycho contra Penta, y, este, no, miento, perdón, Psycho contra el villano cuarto, y Penta contra el rayo de Jalisco. Déjame ver. Sería la semifinal. Rápidamente, creo que tengo, a ver, no sé si tengo aquí los cruces. Sí, es así, es, de Canek, Penta, Canek, Psycho, Elia Park, villano, último dragón y Penta, y al último está Blue Dragon Jr. y el rayo. Entonces, sí, creo que estoy casi seguro que no, que no me equivoco en esa combinación que te acabo de mencionar. Pero, bueno, ahí con eso me quedo. Los que pierden son, son Psycho Clown, Penta o Pentagon Jr., villano cuarto y el rey de Jalisco. Yo tengo, lo único que tengo, mi duda, precisamente, eh, concuerdo, eh, en los que tú estás mencionando, ¿no? Pero donde tengo duda es en el de Penta Último Dragón. Ahí sí como que, este, no, no sé qué, qué pueda pasar. Podría ser, se le podría terminar igual, igual la gente quizá de esa pregunta, podría ser considerada, como lo que ya decías, una lucha inédita, pero es la de un pronóstico más reservado, esa lucha. Es que, yo creo que sí, mi estimado, creo que, que es un, digo, como no, no, nunca se han enfrentado, ni siquiera se han inventado la madre, por así decirlo, pues no sabes de qué forma pueden de llegar, ¿no? O sea, de, de, qué, con qué, cómo decirlo, este, qué puede pasar, ¿no? Porque así de que, ah, ya se calentaron con las declaraciones, porque dices, si será un Psycho Blue Demon, dices, esto va a estar bueno, ¿por qué? Porque Blue Demon demeritando la, la carrera de, del Psicopata del Ring y el Psicopata del Ring, así como que, pues échenme a quien quieran, ¿no? Yo, yo he demostrado, o sea, con la cabellera de, de Tejano, la cabellera de Pagano, la, la máscara de Wagner, que, que estoy para grandes retos, ¿no? Este, también, no, 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 no vamos a demeritar la carrera de, de Blue Demon, obviamente no se puede, pero, o sea, ¿desde cuándo no apostaba la máscara antes de Wagner? Yo me acuerdo que la de, el Espectro en Tijuana, que esa fue como dos mil siete, dos mil ocho, no recuerdo bien, y este, y el Mazapanazo con Wagner, ¿no? Así como que también, digo, no estoy demeritando, pero, no hay que ponernos, y algo que me encanta así de Kanek, es de que, a mí échenme al rayo, yo quiero al rayo, así les de, por eso, o sea, yo creo que Psycho, pues iba a seguir en el torno, pero una de esas, si te digo, se puede dar esa, esa final. Se podría dar, y es que imagínate, imagínate el cólera que va a ocasionar si se da que Kanek exponga en la final su máscara contra el que me digas, contra el que me digas. Ah, imagínate cuánta viuda, cuánta viuda no le va a dar el... Van a pagar su boleto de trescientos pesos en la arena Ciudad de México, y van a criticar lo que dijeron, pero van a querer estar ahí. Y recordemos también que los que pasen a la siguiente ronda se enfrentarán el dieciocho de junio en Estado Caliente en Tijuana para Triple Manía treinta, que puede ser dos punto cero, por así decirlo. Capítulo dos. Capítulo dos, mejor suena, mejor exactamente, y finalmente los que queden, o los que caigan en esta ocasión, se van a enfrentar máscaras contra máscara el próximo 15 de octubre en la arena Ciudad de México, exacto, en un mano a mano, sin empate y sin indulto. Por eso, imagínate, nos estamos adelantando, bueno, me estoy adelantando mucho, Pepe, pero imagínate a Canec contra el Raya de Jalisco Arena Ciudad de México, puta, o sea, pese a lo que digan, la historia de esas dos máscaras. De aquí, Juaco, o sea, ahorita te digo, podemos estar en un error, porque no tenemos las llaves o cómo quedarían los encuentros, pero, pero, este, de los, de, de los ocho que tenemos, ¿quiénes te gustaría que fueran en la final? O sea, ya sé que falta mucho por octubre, y todo puede pasar, sobre todo, en lucha libre triple A, pero, ¿qué combinaciones te gustaría? Por lo menos dime dos. Sí, por eso, bueno, te decía, esa es hipotético, pero basándome en los pronósticos que dije hace rato, este, digo que la semifinal, para mí, quedarían Psycho Clown contra el Villano Cuarto, y, este, Penta, o Pentagón Junior, contra el Raya de Jalisco Jr., para mí esta sería la semifinal, y ya, si me adelanto a otra semifinal, sería Psycho contra el Rayo, ¿Sabes a mí cuál me gustaría, si, te digo, ellas, esto es mi gusto, o lo que me gustaría que pasara? Primera opción, Psycho contra el Leapart. No, manches, eso también es, eso, puta madre. Te digo, a mí me gusta, a mí me gusta arder el mundo, me gusta ver arder el mundo, o, Kanek contra el Rayo de Jalisco. Son las combinaciones que me gustaría ver, o sea, vamos a estar primero, Dios, en la Arena Ciudad de México, nos inviten o no, ahí vamos a estar, presumiendo nuestras playeras de bardal. Exactamente. Ese día, todo lo que regalen, hay que agarrarlo, Joaco. Sí, sí. Todo lo que regalen, o sea. Mira, vamos a ir, porque desafortunadamente ya triple A, no sé si nos estén en una lista negra, o de plano no sepan de nuestra existencia, que lo dudo, pero ya nos invitan. ¿Sabes qué? Este programa ha llegado a sus manos. Por eso te digo, lo dudo, no nos quieren, ya no somos de su agrado, pero como dices, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, reconociendo. Mira, somos de su agrado, pero no estamos en su lista VIP, no somos del club de todos. Ah, ok. Mira, no hay ningún problema, aquí nos vamos a hacer berrinche de que agarro mis cosas y me voy mentando más de la arena. Vamos a agarrar, este, no sé de dónde, chingados, para comprar el boleto y estar ahí en la arena. Oye, vamos a hacer como las chavas del concierto de Bad Bunny en Monterrey, de que se fue sin un peso y ya sacaron un boleto de ochenta mil bolas, no, 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 me voy a alcanzar para rinza ahí, mano, si lo hacemos, nos alcanza para rinza ahí. Hay que estar ahí, ojalá, mira, ahorita ya lo decimos, faltan ocho meses, que podemos decir, sí, falta mucho, pero el tiempo pasa de volada, y la verdad es que con esta ruleta de la muerte, AAA se ha garantizado que de una u otra manera se hable de ellos todo. Yo lo decía la semana pasada, estamos hablando de AAA sin ver una sola lucha en lo que llevamos de este año, lucha oficial de AAA, no de sus elementos, porque sabemos que sus elementos están aquí y allá, y qué bueno que tengan trabajo, pero de AAA no hemos tenido una función oficial desde el diecinueve de diciembre en el Pepsi Center, la cual ya vimos por televisión, a través de la señal de Space. Pero bueno, eso es lo que tenemos esta semana por parte de la Caravan Estelar, así que ya lo saben amigos, escuchas, para más información... Espérame, perdón. Échale, échale. Están haciendo una pausa de la cuestión de Blue Demon Jr., pues también hay que seguirle el ojo al demonio azul, porque tiene ya, está de verdad muy, muy, este... Muy caliente con él. Esa realidad con el DMT, demasiado caliente, le pusieron una tremenda rastrada al señor Blue Demon Jr. en la arena NESAC, este, con la máscara rota y demás, y ojo, o sea, DMT con la empresa está también trabajando, o tiene acuerdos, o no sé cómo llamarlo, contrato, este, a tiempo parcial, no sé cómo se le quiera llamar. Con AAA, bueno, en AAA, entonces también es por ahí de qué pasa, ¿no? Y también si en el remoto caso que Blue Demon supere al Rayo y gane, entonces ahí tienes otro plan B y continuar esa rivalidad con el DMT, que sería también maravilloso para una posible segunda fecha en ti. Si te das cuenta, mi estimado Joaco Valencia, que AAA sigue utilizando el modelo weekly, todos le hacen la tarea y ellos son los que cobran el cheque. Muy bien, AAA, muy bien. Pero ahí está, hay que seguirle el ojo. Pero bueno, mis estimados, como les comentaba, amigos, escuches para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores, ya lo saben, pueden visitar luchacentral.com. Mi estimado Joaco Valencia, para continuar con el ámbito nacional, tenemos otras noticias, la cual es Robles Promotion el próximo viernes 18 de febrero en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, lo cual ya ellos mismos lo han declarado, es su casa en la Ciudad de México. Recordemos que en este... Muy bien, está bien. La verdad, y es una, mira, mucha gente de que, ay, Robles, que no sé qué. Es una buena opción. Si la gente dice, quiero algo nuevo, ahí está, señores, se lo están poniendo en bandeja de plata, de que, ay, es que AAA, tu consejo, ¿no? Apoyen entonces a las empresas emergentes, a su luchador favorito. Por ejemplo, si usted es súper aficionado de Dralístico, de Pagano, de Quetzal, de Big Mami, vayan a donde ellos están, ¿no? Mira, pues te comento, mi estimado Joaco, de que tuvieron una conferencia de prensa el pasado viernes 4 de febrero, a la cual fui invitado y a la cual asistí, porque dije, vamos a ver cómo está el chisme, ¿no? Aparte para orearme un poquito, a pese a que soy, mi hábitat natural es el sofá, ¿no? Yo no salgo de la tranquilidad y seguridad de mi casa, pero ¿qué pasó? Pues tenemos una conferencia de prensa donde pasaron las siguientes cosas. Te comento, como dirían en la Buenos Aires, por partes. No, vayámonos por partes. Pues mira, recordemos que Baronesa es la campeona femenil de Robles Promotion y pues tiene fila como si fueran las tortillas de retadoras, ¿no? Diosa Quetzal, Big Mami y llega retadora importada, ¿no? Regresa a México, está Vanilla Vargas, este, vamos a ver el encuentro del negocio traumado ante los campeones de tercias de lo que son los Bad Boys. También, este, no sé cómo llegó ahí, pero Cepi, el hijo de Cepillín, va a estar presente, pero aclaró, y qué bueno que se aclaró en la conferencia de prensa, él va a estar como secón de pagán. Dejanos, dijo, si el señor quiere estar aquí, adelante, pero si se lleva un madrazo, es bajo su responsabilidad. Ah, ya luego salió Cepi, recordarnos que él tiene licencia de luchador, que entrenó con este Enrique Vera y charala y charala, ¿no? Yo no tengo ningún problema que el señor se quiera subir. ¿La ha ido a renovar? No me aseguro, en Monterrey. O no sé de dónde la tendrá, porque, mira, nos lo han dicho, mira, en la mesa de los márgaros, a micrófono ya apagado, ¿cuántas veces nos dijeron, yo estoy trabajando sin licencia, ¿no? No vamos a quemar a las personas que nos confiaron dicha información, pero, o sea, ¿tú crees que le va a llegar el fantasma? Sería, a ver, señor, écheme su licencia. Que les mande un ultimátum, que sería lo ideal, ¿no? Digo, a lo mejor me estoy desviando, me estamos vendiendo en otros temas, pero que sería lo ideal de tener el dichoso padrón de luchadores y darles un aviso, ¿no? Estamos ya en febrero, tienes hasta la primera semana de marzo, porque ya está a punto de expirar. No sé ni cuántos luchadores hay solamente en la Ciudad de México, o sea, por Dios, o sea, ahora sí ya no vivamos en nuestro mundo de caramelo, por favor. Bueno, mira, les recordamos que también en este evento, que aparte es el Bismuth Wanted, así se llama el evento, pues tienen una lucha especial, la cual tiene una recompensa de medio millón de pesos, es decir, 500 mil pesos aquel que venza a Bismuth por la vía del pinfall, es decir, que lo tenga por espaldas planas. No habían dicho, pero bueno, tú estuviste ahí presente en la conferencia, pero se había dicho en un principio, ¿no?, que era a quien lo lograra cargar. Bueno, yo al principio me quedé con eso, y ya luego en la conferencia era el que lo ponga de espaldas planas. Imagínate el que lo logre cargar, y sabemos. Solo Canek. Solo Canek. Sí, y no es ofensa para un luchador, pero el promedio de un luchador mexicano, pues está que en unos 95 kilos quizás el promedio. ¿Cuánto pesará? Por ejemplo, no sé, quizá un tejano junior esté un poco más arriba de eso. Yo creo que un tejano así anda como en los 100, ¿no? Pero, o sea, 100 kilogramos y de estatura, y la estatura del tejano contra uno, y que insisto, el señor Beast Mode no mide 2.30, no digan mamá. Mide 2.15. En serio, no digan tonterías, no quieran vender con eso, y también a la gente. Mira, estoy de acuerdo con eso, Juanjo. Con dos dedos de frente. No insulten la inteligencia del público. Sí. ¿No? Es como aquí en México que le cambiaban la estatura y el peso a Andrés Gigante. No, porque en ese tiempo, ¿cómo lo comprobabas? Sí. Y te dicen, ay, mide a tres metros. Ah, no, sí mide tres metros. Sí, el promedio es de la estatura. Bueno, pero digo, para el mexicano promedio, sí va a estar, mami, este cabrón está. Es a lo que voy. La estructura promedio de un mexicano es de 1.65 a 1.80, no es la estructura estándar, te ponen a un monijote de más de dos metros, es igual. Vamos a poner un ejemplo de un báquetbolista mexicano, este Gustavo Ayón, al lado de nosotros es un monstruo, ¿no? Es decir, yo mido unos 75, me dijiste, Ayón, que mide más de dos, es de nada, pues me agarra hasta de balón. Sí, o sea, pero es a lo que ibas a... Dejen de engañar a la gente con esos temas, y bueno, eso es que era... Y también de llamar la atención de cómo lo iban a planear, si en un principio era el que lo logre cargar, que iba a pasar un luchador y le iban a dar, no sé, 30 segundos, un minuto, mientras el otro tipo se queda parado nada más, no, o sea, regala algo más. Y qué bueno, si es así como lo mencionas, que es quien logre colocarlo en espaldas planas, me imagino que será, no sé, un tipo igual, ¿cómo le llaman? En Estados Unidos, igual ruleta de la muerte, ¿no? O sea, si rinde a uno, ¿podrá entrar el siguiente? Tiene más bien un tornado match, ¿no? Así de... Un tornado, exacto. Así de que vamos, entran, salen, entran, salen. Pero voy a hacer, porque, bueno, aclárame y traer aclararnos a toda la gente que escucha el programa, cómo, si se definió o no la cartelera, o es una sorpresa. A eso vamos, a eso vamos, mi estimado. Por lo menos, las luchas principales, mira, si quieres vamos por partes, este... O más bien voy por lo sobresaliente. La verdad, porque... Pero, ¿cómo le dudas, cabrón? Perdón, pero es que quiero ser la más educado, porque la verdad, Robles ha sido educado con nosotros, pero también es de, espera, mijo, también no puedo vender esto como si fuera oro, sinceramente. Es una nueva opción, una opción novedosa para algunos, pero tampoco les voy a mentir a nuestros amigos. Escuchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, aquí está, Panilla Vargas, Big Manny, Bugambilia y Máximo contra Baronesa, Diosa Keizal, Pimpinela Escarlata y Jolie. Y entonces, ¿para qué chingados están promoviendo y lanzándose retos titulares? Si vas a poner luchas de relevos. No. Perdona, mijo, esas reclamaciones de Matchmaker a la máscara, que ahorita vamos ahí, tranquila, tranquilo, esto tiene carnita. Te digo, por eso fui de chismoso, yo no solo fui por la pizza ni por el agua gratis, aparte que no agarre, porque yo sí voy desayunado a esos eventos. Luego tenemos a los brazos, dígase los bad boys, contra el negocio traumado o los negociantes en este caso. Luego tenemos este evento especial, el que logre vencer a Bismuth por la vía del Twinfeld, ahora ya tengo la duda, voy a checarlo, donde va a estar Tejano, bueno, Tejano Jr., Cibernético, El Elegido, Toscano, Kanek Jr., los hijos de Samoa, que así en la máscara, son primos de La Roca. ¿Y qué importa que sean? Es como cuando este el patrón, cuando en full, en la Carpastros, es de, pero son los hermanos de Paige, y es de, ¿Y quiénes son los hermanos de Paige, carnal? No, pon a Paige, así. Sí, sí, claro. En ese entonces no se podía, por obvias razones, estaba bajo contrato de... Escondidita ahí. Escondidita, exactamente, este, este duelo que también se van a agregar, este, Shocker y Scorpio Jr., que, espero que no les pase nada, ¿no? O sea, uno con la fijada del lado y el otro, yo que sepa, Scorpio Jr., yo que sepa, estuvo mal hace poco, ¿no? Y no sé si tenga ya una alta médica o una autorización médica de poder participar, yo tengo la, la duda. Pero aparte, algo que mencionó la, la máscara, porque es como que el, el gerente general, el general manager, el matchmaker de, de Robles, que menciona, esto es un, es un, un reto abierto, puede venir quien sea de la empresa que sea, ¿no? Pero también es muy fácil decir eso cuando sabes que, en, tú puedes decir, vamos a tener medio millón para el ganador, sí, mano, pero sabes que, o sea, Psycho no se va a presentar, no se va a presentar, este Atlantis, no se va a presentar máscara dorada, ¿no? Está, estás, un titán no se va a presentar, ¿no? O sea. Más que más gente independiente, ¿no? De empresas, o sea, qué bueno que lo, lo aclaran, pero fíjate, y de verdad, lo digo, honestamente, para qué, ser tan, hacer demasiado énfasis en, estamos abiertos a cualquier empresa, ¿eh? A cualquier, pero a cualquier empresa, pero diga, a cualquier empresa. Pero ahí te va, ahorita, ahorita. Aquí les dejamos, pero diles, de cualquier empresa. Aguántame, aguántame las caritas, tantito, porque ahorita viene, viene algo, muy bueno. Pero mira, vamos a, por último, el evento estelar, es PEN, tercero miedo, de Realístico, y Scott Steiner, quien regresa a México, recordamos que él ya había, ha luchado aquí en México, siendo parte, o bueno, sí, siendo parte de TN, en Lucha Libre AAA, para enfrentar a Pagano, a la máscara, y al puertorriqueño, Apolo. La verdad, yo no sé por qué traen Apolo, soy sincero, que, como diría, un personaje de Derbez, que alguien me explique. ¿No? Es que, fíjate también, como reemplazo de Rey Félix. Y eso sí me atrevo, mucha gente sí me atrevo, y me atrevo a decirlo, la lucha libre, en Puerto Rico, hay muy buena lucha libre, hay muy buenos exponentes, de la lucha libre. ¿El consejo mundial original? ¿El WWE sí? Pero se, se, ¿cómo decirlo? Pero mucha gente se va, con la finta, de que, ah, León Apolo, o Apolo, es representante, de la lucha libre, de Puerto Rico, y de verdad, que no, no se vayan, con esa finta, porque la verdad, es que, sí, es un peso, es un peso, súper completo, pero no, ¿Qué ha hecho en México? ¿Cuántas veces no lo dejó el patrón? Nada. Por eso te digo, o sea, Carlito, por lo menos sabes quién es, o por lo menos, Igual no haga ni madres, aquí en México, pero, Cómo no, cobra bien, cobra bien, mi Caribbean Cool, cobra bien, y lo admiro por ello, ¿No? Luego aquí, tenemos este evento estelar, donde, donde el realístico, toma el lugar de, de Penta, recordemos que, está lesionado, esperamos que ya, esté a pronto salir de esta lesión, que ya estaría para un mes, pero mira, lo sobresaliente, lo que me llamó la atención, más bien, de esta conferencia de prensa, fueron muchos dichos, o declaraciones, más bien, que hizo la máscara, ¿No? Porque dice, ya no somos una promotora, ya somos una empresa, ¿No? Ya están poniendo un estatus, o por lo menos, él está poniendo, un estatus a Robles, pues, ¿No? Tenemos muchas sorpresas preparadas, es la típica declaración, de empresa nueva, sinceramente, ¿Cuántas veces, de Liga Elite, no nos dieron sorpresas, de full sorpresas, de WR, de la que me digas, de la que me digas, de la que me digas, se vienen sorpresas, 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 del muerto que, el proyecto que nació muerto, porque mira, sinceramente, las palabras más usadas, en los medios de lucha libre, son, traición, sin censura, sorpresa, polémica, humilla, y rompe el silencio, son las palabras más utilizadas, y no lo estoy inventando, amigos, escuchas, váyanse, a cualquier canal de YouTube, que hable de lucha libre, y esas son las declaraciones, de los luchadores, o de sus videos, el patrón, rompe el silencio, penta humilla de realístico, este, sin censura, habla, la yedra, no, este, máscara dorada, traición a, no sé, al consejo mundial, vamos a decir una estupidez, no, esas son las declaraciones, dime, así que, o sea, ok, si son sorpresas, pero, me puedes decir, ah, vamos a ir a Japón, con esta empresa, o vamos, queremos traer así, primero dice, también, empieza, nosotros queríamos hacerle, un homenaje a Kanek, pero el señor ya no quiso, así como que, 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 así por unos cuantos, casi, casi me los dijo así, de, por unos cuantos pesos, tiene otros proyectos, que le interesan más, sí, no mames, es que sí, también, un poquito de sentido común, y te insisto, que no se han ardido, o sea, en una figura como Kanek, pues, se le agradece, me imagino que el señor, ha de, luego dice, vamos a hacerle, agradecimiento, por, por su carrera, por su trayectoria, pero el señor no vive de homenajes, no vive de, de, de reconocimientos, si llega una oportunidad, para poder demostrar, este, todavía, su buena condición física, y su buen accionar, arriba del ring, pues, obviamente lo va a hacer, o es, porque eso es a lo que se dedica, no, sí, por ejemplo, los Zono Samoa, no, son primos de la roca, tenemos a, tres primos de la roca, que están, en las grandes ligas, y que no valen, para pura madres, o sea, mejor dicho, no se pudo, mejor dicho, no se pudo, no, dice, no, dice, no me interesa, hablar de otras empresas, pero invito a otras empresas, a venir, ¿no? Luego, dice, los extranjeros, hacen daño a la lucha libre, pero tenemos a Beast Mode, tenemos a Scott Steiner, tenemos a los, a los samuanos, no mames, mira, cito textualmente, porque aquí, aquí, esta iba como, iba como dardo envenenado, no se necesitan mentes maestras, de otros países, que vengan a hacer historias, están haciendo daño, a la lucha libre, eso fue un dardo, y luego, así de, yo no, yo no, voy a decir nombres, ustedes sabrán, y luego, Conan, vampiro canadiense, tranquilo, hijo, tranquilo, ¿no? O sea, dices, las historias, o sea, los K-Fed, los Storyline, porque dicen, es que esas son, son términos gringos, aquí es lucha libre, aquí es deporte, ok, vamos a comprártela, que se esté peleando varonesa, con Big Mami, con Quetzal, con Vanilla Vargas, que ni siquiera estuvo presente, ¿eso qué es? Es vender una rivalidad, ¿cómo se llama? Que el negocio traumado, y los Bad Boys, se están encarando, en una conferencia de prensa, ¿qué es? ¿no? Que Shocker venga a decir, yo vengo por ese medio millón, porque dicen, está ofreciendo lana, yo vengo por lana, que no sé qué, y vengo con mi compadre, el Scorpio, que dejó de vender chapatas, para estar aquí, o sea, fue lo más natural, lo más genuino, lo de Shocker, ¿por qué Shocker? Shocker es una superestrella, mi estimado, Shocker sabe micrófono, sabe todo, a ver, no por nada, se fue a ti, en ahí un rato, claro, ¿no? No por nada, en tripla, que hizo Shocker, lo que él quería, así de que, ya aquí en la México, que yo creo que fue la peor estupidez, que pudo hacer, con todo respeto, al señor Jair Soria, que no me lo merece de mi parte, pero yo creo que fue un error muy grande, en su carrera, y se la creaban a Estelar, porque la verdad, era una superestrella en la México, que regresó siéndolo, no lo vamos a, a poner en duda, pero bueno, a lo que voy, dices, los extranjeros le hacen daño a la lucha libre, tú me lo estás diciendo, mano, voy así, Scott Steiner, Apolo, Beast Mode, ¿no? Y aparte, que Beast Mode, o The Beast, no es luchador, era un ex jugador de basquetbol, pero es cuando dices, aquí hay lucha libre, a ver, me voy a poner tu purista, hashtag mi enviudo, este, poner espaldas planas a un, a un literalmente, mastodonte, es lucha libre, porque, ni por, por el, ni por más lucha libre, que quieras llevar a cabo, que quieras ofrecer, este, no puedes, porque es un tipo, insisto, con, con, un gran tonelaje, y que con lucha libre, y de verdad, lo digo con toda responsabilidad, no me digas que Joker con una casita, con lucha libre, no lo van a tumbar, a ver, de todo, ¿Joker le va a aplicar una casita, una reinera? No, ¿quién le va, quién le va, quién le va, vamos, con lo básico, quién le va a hacer una toma de referee, quién lo va a poder, este, llevar a un, con un suplex, quién lo va a poder, este, con, con un, con un medio cangrejo, una figura cuatro, ¿no? como se le dice, bueno, de tantas variedades, de, de lucha, este, clásica, o de lucha olímpica, o de la que me quieras decir, no se puede, quiero verlo, quiero verlo, no, mira, hay, hay que ver qué, qué pasa, sinceramente, en este evento, este, porque mira, también, este, dice la máscara, eh, un licenciado nos va a apoyar, y en el nombre, ya vamos a tener oficina, ya estamos viendo, ya que tengas la oficina, invítanos, y ahí haces una, confesa de prensa, perdón, es que, es que exactamente, es eso, cada que dicen, es que un licenciado, un licenciado, y eso no es garantía de nada, hasta me suena como, como que les están diciendo, este, sí, pero necesitamos como unos 10 mil pesos, más ya sabe, para copias, y para trámites, ¿no? Es, es para la, es para las propinas, de, de la de las copias, no, es que sí, te digo, y sí molesta eso, porque es de, mira, y se lo digo de buena onda, y se lo digo por buena onda, perdón que te interrumpa, pero es, un licenciado, de, de qué, o sea, en esas, es decir, este, estamos ya trabajando con, con un asesor, en este tema, para, 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 un licenciado, ¿en qué, cabrón? Un licenciado, ¿en qué? Es a lo que voy, mira, ¿sabes por qué? Porque ya lo hemos escuchado, no una, no dos, no tres, un chingo de veces, Paco, un chingo de veces, y la verdad, mira, ojalá un día, incluso vamos, lo vamos a hacer, vamos a invitar a Huito, a que se sienten estos micrófonos, y que nos, así, literalmente, así de, te voy, voy, te quiero cuestionar todo lo que me dijiste, porque, obviamente, y así, ahora sí, no en tu terreno, aquí en nuestra casita, que es Lucha Central Weekly, que es casa de todos, Sí, porque allá, este, no sé, corregime, hubo, hubo sesión de preguntas y respuestas, hubo sesión de preguntas y respuestas, hubo manos a mano, pero tú estás controlando lo que está sucediendo, y deja de eso, no, no sé, pero me refiero, que las preguntas de qué fueron, o sea, sobre qué, en qué, hacia dónde fueron dirigidas, sobre el Rudo Rivero, sobre el Rudo Rivera, sobre la salud de este, Rudo Rivera, y bueno, que es fácil, y a lo mejor, adelantarnos un poquito, o retomar lo del Rudo, que, si no me equivoco, este, bueno, una vez que se confirmó, o bueno, de que estaba ya, este, su muerte, me parece que, las redes sociales de Robles, invirtieron una especie de comunicado, que, este, evidentemente, se le rendirá homenaje, se le rendirá homenaje, a Arturo Rivera, en la función del Juan de la Barrera, y además que, estarán realizando, ¿qué? la fundación, una fundación, que estaría, que quieren hacer la fundación, Rudo Rivera, eso, fundación Rudo Rivera, en apoyo para luchadores, y, por eso, también eso, eso me gustaría, platicarlo, porque es de, a ver, ¿sabes cuántos intentos, he visto de fundaciones, sindicatos, y, en fin de cosas de, asociaciones civiles, me acordé de Octagón, me acordé de un saludo, para Sofía Alonso, también, me acordé de, el patrón, Alberto, no, que él después aclaró, que la, la de Alberto, o no sé si está en operación, la de, esté vigente, mejor dicho, pero era para apoyo de, de niños, no, 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 sí, pero él dijo, así de que, él iba, así de que, junto a Octagón, y todo, así de que, vamos a asesorar a los compañeros, vamos a dar asesoría jurídica, gratuita a los compañeros, para que, así como político, es espérate, lo que viene con Nación Lucha Libre, que ya viene, que ya viene Nación, según esto, así, según, así, una fuente cercana, una fuente cercana, a la Alameda Central, que la Alameda Central, exactamente, este, que ya el marzo, y que van a ser, grabaciones así, maratónicas, así como que, de un madrazo, no sé cuántas, cuántas, o sea, como lo que nos, tuvimos que chingar, este, en la primera temporada, no va a decir, como, como eran esas, esas funciones, así en el Estado de México, así de que, se grababan como 16 luchas de madrazo, así va a ser mi estimado, así de que, no, así que horror, no, pero aparte, ahora son segundas temporadas, me encanta que desapareces, es como si, si ya por fin Elite regresa, porque ya es que, nos cacarearon ese huevo, y no veo acción, este, nuestra tercera temporada, Elite, así de, o federación, así de, ahora sí, ah, lo que tenía ser el episodio piloto, qué chingado, está bien que es televisión, entretenimiento, pero no se pasen de, no, no, no abusen, mira, la verdad, hay que ver esta función de Robles, hay que ver qué pasa, porque de igual, ahorita los podemos estar lapidando, y es de, wey, qué tal si, mucha gente, porque mucha gente me dice, ay no es tú, porque divididas, de que, gente diciéndome, la función de Navidad, estuvo fantástica, y otra gente diciendo, wey, me hubiera quedado en mi casa, se rompen, claro, y ese, a lo mejor son, es gente que, que está de verdad, completamente dedicada, a, a, disfrutar de la lucha libre, a ser aficionados, de verdad, y, y, y digo, ya estoy aquí, pues vamos a disfrutarlo. Por ejemplo, en la función de Navidad, Penta se coronó campeón mundial, de peso completo, de Robles Promotion, porque no programarlo, defendiendo el campeonato, ¿no? O, o algo, espero que por lo menos lo traiga, porque luego no quiero que pase, de que eres campeón, y, ah sí, espérame, déjame, regreso al carro por él, o déjale, le digo a mi esposa, que me lo mande por, por, por Lirio, por Uber, no señores, o sea, ¿no? Te digo, yo le estoy dando mi voto, no, no mi voto, de confianza, si más bien es el beneficio de la duda, a Robles, así de que, también, si cada mes y medio, estás haciendo función, pues también así, el ritmo es, es lento, no, no, no podemos decir, ah, esto es una porquería, con dos funciones, estás de acuerdo. Sí, pero, digo, por algo Robles empezó a ser mucho Riri, por algo empezó ya a tener, eh, proyección, o, eh, o tomar un lugar, o buscarse un lugar, en, sobre todo en Ciudad de México, por, porque, recuerdo que, que decían, este, promociones Robles, cuando todavía no era, agringado el término, era promociones Robles, y ofrecían muy, buenas presentaciones en, en Guatemala, en El Salvador, o sea. O en Texas, había carteras atractivas. Exacto, entonces vaya por eso, si ese, si el producto, por ejemplo, en Texas, van a sacar del retiro a Marco Corleone, fíjate nomás. Traen, traen de vuelta a Vanilla Vargas a México, ¿no? La cual, desde, creo que desde marzo del año pasado, no, del 2020, cuando fue Lucha Fighter, no trabaja para AAA. Sí, fue, este, sale embarazada, este, y, recientemente, hay que recorrer. Bueno, hay esa pausa justificada, por, por maternidad, y, tuvo, ya me parece, una participación, en alguna promotora de su país, y, si me equivoco, este es campeona. Con Robles Promotion, en, precisamente en Puerto Rico, ahí es donde, donde Vanilla Vargas, en cara, a, a Varonesa, así de que, en lo que tú, lo tú, la verdadera campeona soy yo, ¿no? O yo soy una verdadera campeona, y, te digo, pero dicen, no, aquí no hay historias, aquí hay lucha libre, ¿qué me estás mostrando con eso, compadre? Pero bueno, mira, fíjate que sí estaría interesante, hablar con, vamos a, con, dejarlo ahí, en las anotaciones, y, pues le vamos a decir a Daniela, Que haga algo, y que lo, Daniela, como no haces nada, que lo consiga. Ah, vamos a, vamos a, a, tenemos, pues sí, una, una buena relación con, con Robles, o sea, y que podemos hacer una, una petición, a ver si ahora sí no nos mandan. A ver si me hacen caso, y que, porque pedimos, bueno, de parte para, para la página de contacto informativo, pedimos a, a Vanilla Vargas, desde antes de que se anunciara que, este, que, que iba a regresar, bueno, la contactamos ahí de manera directa, no contestó, y solamente contestó porque, este, por la cuestión de que tal estaba con, con los cuidados maternos, ok, se entiende, no hay ningún problema por eso, cuando nos hablan de, de precisamente de, de se da la noticia de que va a regresar, con Robles, se le pide, este, apoyo para una entrevista, y que nos terminan mandando un comunicado, donde no dice, dice, este, mucho texto, y, y poco dice, entonces, qué onda, ¿no? Mucho bla 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 y poco glu glu. Sí, más o menos como lo que estaba empezando a hacer, pero, es que, ojalá, ¿no? Digo, tanto que nos viene, échame la mano, échame la mano, compártame este comunicado, pues sí, también ayúdame a ayudarte, pero bueno. Es un toma y de acá, ¿no? Pero bueno, ahora sí, se hará el intento, porque tú ustedes puedan decir, sí, pero no dejan, no, no hablan eso directamente, lo vamos a hacer, se hizo con, se hizo con, con los directivos de Naucalpan, sigo esperando esa información, este licenciado Moreno, espero que su secretaria ya la haya encontrado, por favor. O que ya la haya despedido, y haya contratado una buena, porque parece que es ineficiente, y que no sabe dónde chingados dejó unos papeles. Es correcto, mi estima, yo quiero un trabajo ese, estaría bueno, puedo seguir buscando papeles después de tres meses, pero bueno, esos tenemos por parte de Robles Promotion, pueden estar al pendiente desde luchasenal.com, por lo que va a suceder en este evento, el próximo 18 de febrero. Pero bueno, mi estimado, continuando ya, sacándonos a la recta final de este programa, ¿cómo ves que el pirata Morgan, el mejor luchador del mundo, manda un mensaje a nada más y nada menos, que a Alfredo Adam? ¿Y cómo me entero de esto? Porque la hija de Fuerza Guerrera, nos hizo llegar el video, a la central de Lucha Central, les dijo que nos hacen la tarea, los amo, amo que me ganan. Perdón, la hija de Fuerza Guerrera, nos mandó el video, a la redacción de Lucha Central. Ajá, veo el buzón, de quejas y sugerencias, y digo, ah caray, ¿qué es esto? Ya lo veo, y de Ina y me, ah caray, mira nomás, pues mira, te explico, el pirata Morgan, mandó un mensaje a Alfredo Adam, diciéndole, eres una vergüenza, porque le recordó lo sucedido con Relámpago, en un programa de televisión, yo sé que le pagaste a Relámpago, para que se dejara ganar, para que tú te exhibieras, y tú mucho bla bla bla, que tu karate, y no sé qué, y exhibiste, ir en la calle, en una pelea, y estar literalmente callejera, y si quieres, yo te enseño lucha libre, para que veas lo que es, literalmente, saber defender, si no sé qué, dice este crimen, yo te puedo enseñar lucha olímpica, Carroñera dice, yo te puedo enseñar, intercolegial, esta delicios, le dice, yo te enseño grecorromana, lo bueno, espérate, espérate, espérame, carna, espérate, agárrate los cintones, que se pone bueno, y fuerza guerrera, y Morgana le dice, nosotros te podemos enseñarle, a partir la madre, a una vieja, a caray, qué pacho aquí, no sé, si estén ahí, sonando en los grillitos, al menos en mi mente, sí, este, producción, pongamos grillos, por favor, oye, pero no, oye, perdón, pero, aparte, ese mensaje, güey, o sea, el señor, tiene, el señor Adame, tiene, este, denuncias, acusaciones de violencia, contra mujeres, es un tema delicado, y ha hecho declaraciones, muy, muy graves, contra mujeres, porque a todas nos las baja, literalmente, de, de, pues, vamos a decirlo, para no meternos nosotros, en un problema así, de mujeres de la vida galante, mujeres de, de moral desviada, de que oportunistas, que, de todo, insultos, literalmente, que no los decimos, por respeto a las damas, y que la gente, ya lo sabe, ¿no? Sí, sí, es un tema delicado, también no me vayan a salir, ¿Quién es Alfredo Adame? Ay, por Dios, señores, déjate. No saben, va a, va a, va a estelarizar, va a, va a llenar el palacio de los sultanes, o ¿cómo se llama esa madre con el patrón? El, no, 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 no la terraza sultana, eso déjaselo a caos, no, 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 el estadio de béisbol Monterrey, con dos luchas, de alarido, madre santa, que sería, Alberto el patrón, contra Conan B. Ay, tus eventos, ni en Arabia, cabrón, ni los jeques de Arabia. Ni los jeques, exactamente, los jeques de Monterrey, solo pueden, mi estimado, y luego, en lucha en jaula, con reglas de MMA, Alfredo Adame, contra, el cazafantasmas, Carlos Trejo. No mames, yo sería, yo mames por ver, si se da el, yo la verdad, Adame Trejo. Sí, yo sí, yo sí, así como soy team, este, Delfín, soy team fantasma, aquí ya saben que, aquí yo soy puro marrullero, la neta, Carlos Trejo, es mi ídolo, la neta. Estaba, bueno, retomando el punto, de estas declaraciones, y sobre todo, de estas señoritas, de Morgana, y de la hija, de Fuerza Guerrera, es un tema, perdón, y poniéndome serio, de otra, es un tema delicado, o sea, enseñar, perdón, enseñarle a, a romperle su madre, a una, a una mujer, o sea, pues estas, estas señoritas, que tienen en la cabeza. enseñarte a partirle la madre, a una vieja. O sea, que tienen en la cabeza, estas, o sea, que. Pues hay que, hay que aprovechar el calor, mi estimado. Sí, pero o sea, puedes calentar. No fue el propio pirata, Morgan, en los micrófonos, de la mesa, de los madras, se sentó con nosotros, bajó del Olimpo, del mejor luchador del mundo, se sentó en el fango, con nosotros, y nos dijo, yo no me vuelvo a prestar, a una payasada. Se llama esta cabrona, dice, antes de ofrecer, entrenar, o, o, enseñarle lucha libre, a un señor, con la figura de Adame, pues que entrene mejor, a estas, a estas, damas, porque, fíjate en su última lucha, que tuvieron, en la arena, Nessa, y ese, o sea, cabrón, fíjense, independientemente, de la dinastía, que estén representando, o sea, se nota un chingo, entiéndase, sarcásticamente, el entrenamiento, que llevan, un rebote en cuerdas, que es bastante, lamentable, tan solo, por mencionar uno, o sea, antes de eso, pues, primero, enfóquense, en lo que, en lo que deberían de hacer, porque, Morgana, y la hija de fuerza guerrera, su carrera, si, es joven, es una carrera, relativamente joven, pero, pues, en ese tiempo, es como que, o sea, y luego, o sea, cuánto tiempo es para, cuánto tiempo se, se necesita para, para poder, este, consolidarse, en las luchas, en las arenas independientes, o sea, no porque, sean hijas de quien son, o sea, ellas están agarrando, su estilo, y su dupla, que son las, las herederas, la hija de fuerza guerrera, incluso, haciendo modificaciones, a la máscara, al diseño original, de su padre, y, y se vale, ¿no? quieren hacer su nombre, pues, hágalo bien, y de verdad, aprendan a luchar, con ese tipo de polémicas, y aparte, polémicas que, que ni siquiera son parte, de esta industria, ¿no? Es de, literalmente, te estás metiendo, en chisme, así, en bronca de viejas chismosas, como sería vulgarmente, y ahí vas, no sé, aparte, eres una vergüenza, sí, ni les, ni les, ni les hablaron, no te nivelen el pinche entierro, y ahí están, este, que, o sea, el chiste es meterlos, o sea, ya se aburrieron de esa, este, como nadie los peló, con su pleito, con Setsuko, y Juventud Guerrera, ah, pues, ahora vamos, a seguir buscando, ese tipo de escandalos, ¿no? No, pero, te digo, a mí, a lo que a mí me llamara atención, es de que el propio pirata, me dijo, no me vuelvo a prestar a las payasadas, porque también yo lo cuestioné, cuando fue lo de Cepillín, me dice, pero no hay una sola imagen mía, de Cepillín, en un ring, le digo, no señor, no solo hay una, hay dos, y video, y yo, y yo, estuve en esa función, y en la, y en la carpa astros, es una función de fútbol, en donde están, este, en donde, previamente, la conferencia de prensa, el señor, había dicho, que, este, va a enseñar la lucha libre, no recuerdo quién eran sus rivales, y la fregada, corte a, se viene la función, este, se acaba, este, la lucha por descalificación, sube, sí, con sillas, y empieza a golpear con sillas, a la gente, previo a esto, Latin Lover, que era el invitado especial, de aquella función, se sube al cuadrilátero, empieza a bailar, y el, y Perata Morgan, empieza a, o lo pretende imitar, entre comillas, y termina siendo esto, de verdad, una payasada, entonces, el señor quizá, no tiene memoria, o tiene poca memoria, y, y lo dice, pero, vamos, vamos a refrescar, esa memoria, vas a ver. No, pero, vamos a pedirle que no se contradiga, ¿no? Aparte, o sea, el que ya tiene, el, el, el tiro cantado, estrejo, ¿no? Que ya se metió ahí el patrón, que, ya ves, acá hasta comen juntos, y todos, y ya es que, que su amigo, y la chingada, que su amigo, está chido, ¿no? Pero, pues, ahora sí, mi estimado pirata Morgan, pues, ahora sí, no, no adquiera broncas, que no, no son, así, y luego, ahora sí, si usted me dijo, que ya no va a ser payasadas, pues, no se rebaje, con nosotros, al nivel del fango, porfa, yo sé que usted es una chinganera, lo demostró por bastante tiempo, pero bueno, es lo que tenemos, de chisme, en, en, esta semana, y luego, hablando de payasadas, hablando de payasadas, y nos, yéndonos ya, al ámbito internacional, ya para, finalizar, este, esta emisión, pues, ¿cómo ves, mi estimado, que Psycho Clan, reta a Dr. Wagner, a un duelo de máscara, contra caballera, pero, en los Estados Unidos, esto, sucedió, en el evento, este, If I Die First, en, de la empresa, y este, GCW, esta fue en Dallas, Texas, en este evento, Psycho había vencido, a Gringo Loco, y luego, este, Wagner venció, a este, Joe Yanela, el quien se está considerado, como el legend killer, del terreno independiente, ¿no? Ay, es muy bueno, Joe Yanela, es, y fue un evento muy bueno, pero, ahí te va el contexto, eh, previo a este evento, se llevó a cabo un, ¿cómo, cómo le dicen ahora? Un, Mid and Grid, ¿no? Que es una convivencia, donde se hicieron de palabras, Wagner y, y Psycho, Wagner gana ya su lucha, bueno, lo separan ya todo, ya pasa la función normal, y al final de la lucha de Wagner, pues que Psycho aparece, y reta a Wagner, a un duelo de apuestas, y el galeno del mal, sin titubeos, acepta el duelo, dices, órale va, ¿no? Pero la pregunta es, Psycho, ¿no tienes un compromiso ya de máscaras? o, o, ¿tiene la completa libertad para andar apostando su máscara en, en, en Estados Unidos? En Estados Unidos yo creo que, eh, bueno, no, 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 no podemos hablar de, de cuestiones que, pues no le interesan literalmente a los, a los fans, en Estados Unidos, si puede hacer lo que, no es su santa voluntad, pero, si puede, o sea, de que la puede poner en juego, la puede poner en juego, de que se la autorice, eso, o como diría, ese comercial noventero de un banco, es otra historia, ¿no? aquí de la tandemidad, yo, este, pero, pero no le, no le resta valor esto, o sea, de que, wey, ya tienes un compromiso, es como lo que platicamos antes de entrar al, al, a grabar este podcast, mi estimado Joaco, a ver, no Ronda Rosy, reta a Charlotte Flair, por el título de, femenil de SmackDown, en Westonmania 38, y esta semana lo va a defender, ante Naomi, es de, wey, ya tienes pactado un duelo, o sea, si lo pierdes, si lo perdiese, este, esta Charlotte, Naomi se va a enfrentar, a, este, que sabe, ya no nos hacemos, no nos hacemos, mensos, sabemos lo que va a pasar, pero, o sea, o lo de, o lo que también te decía, de, este, Roman Reigns, confirmadísimo, Roman contra el Brock Lesnar, por pinche décima vez en WrestleMania, pero, ah, no, 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 espérate, primero debes de ir contra Goldberg, y, no, 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 vale, ese tipo de cosas, le, quitan, esa, si se permite el término, esa, ilusión, o, si, esa ilusión, o, esa, factor sorpresa a los aficionados, de verdad, y, credibilidad, creo yo, no, porque, o sea, si de por sí luego dicen, ah, esto está arreglado, ah, esto, no sé qué, ya, no les demos herramientas, no les demos una razón, ¿no? Es como, lo que también he comentado, ¿no? De, pues, esa vez que Rey Misterio, ¿no? Gana a Rory & Rumble, la apuesta a su oportunidad ante Randy Orton, Randy Orton se la gana a la mala, dice, así, en la misma historia, en la gerencia de, de Teddy Long, dice, órale, va, perdiste a la mala, ¿no? pero se te va a dar una segunda oportunidad, va a ser una triple threat, contra, este, Kurt Angle y Randy Orton, ah, todo el mundo, ah, sí, justicia divina, ah, qué bonito, por Eddie, 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 estás formando una historia, y estás dándole más valor a ese duelo titular, ¿no? Porque Rey tiene la misión, o tenía la misión de dedicarle el triunfo a su amigo caído en batalla, ¿no? O sea, órale, va, hay una historia, pero aquí de que, ok, Saiko puesta la máscara, Wagner gana, y va a llegar así, bien contento, así de, ah, ¿qué pasó, estimados? Ya no tengo máscara, pero pues les ha puesto mi cabellera. Bueno, es que ya también, lo del señor Wagner es, este, creo que, su, su, valor, digo, su calidad como luchador, creo que no está en, en 3D, es un gran, gran luchador, desde luego, pero, ya está, entrar a estos juegos, creo que ya no, ya no, y así, de la nada, no, 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 no tiene mucho valor, cuando fue, triple manía 27, ¿no? donde perdió con, con Blue Demon, que también es súper criticado, porque, de la nada, lo vemos con un corte de cabello normal, y, y unas, dos conferencias, previas al Magno Evento de China, a cabrón, cómo le creció el cabello, entonces, de verdad, como que, señor, no mames, primero, ok, la va, este, a apostar, pero ahora sí, si pierde, es, completamente pelón, con rastrillo, pero, pues no, es que hoy en día, ya también, los luchadores, ya, que apuestan su máscara, su cabellera, y la pierden, nada más es, casquete corto y ya, o sea, no, en concreto, no tiene valor eso para mí, no va a pasar nada, es como, esas veces, ¿no? de que, apuesto mi, por ejemplo, sin ofender, al tifón de Osaka, este, Okomura, no, pues mi cabellera, contra, este, este, Dulce Agarreña, no, pues, me, me gusta eso, que tenga seguridad de, quieres mi cabellera, vale, pues también, no, o sea, yo sé lo que es tener el pelito corto, mi estrenado comura, o luego, cuando Máximo apostaba a la cabellera, ¿no? es como, si le exigiéramos a Mister Iguana, la cabellera, pues, ¿qué le vamos a cortar un, un, pedazos a Yesca, o qué vamos a hacer? Cortar la cola a la Yesca, le vamos a, bueno, le crecería, es un reptil, ¿no? Bueno, este tipo de, de acciones, como que le, mira, si Psycho no tuviese, ya un compromiso, mira, mano, y dirá, qué bueno, que se las jueguen, en un terreno neutro para ambos, ¿no? Eso, es por esa parte, sería interesante, pero vuelve a lo mismo, no, 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 no llama la atención, la verdad. No, o sea, ok, si Wagner quiere, este, estar pelón otra vez, yo no tengo ninguna bronca, el señor sabe manejar su carrera, yo no soy su manager, yo no soy su RP, no soy nada, más que una, un, un, un seguidor de su carrera, ¿no? Pero, o sea, te digo, le resta credibilidad a este tipo de eventos, ¿no? O sea, yo creo que, eh, este, GCW está haciendo, las cosas bien en Estados Unidos, está llamando la atención del público, esto va a llamar la atención, ¿no? Porque, Psycho tiene afición en Estados Unidos, Wagner tiene afición en Estados Unidos, esto puede ser una muy buena oportunidad, pero, también es, es como, no, en, Triplemania 25, para verano escándalo, nos dan un duelo de apestas, cuando ellos ya tenían, este, firmado contratos, un año antes, de máscara contra máscara, y, ah, se van a jugar la máscara, este, contra, este, Soul Rocker, y Carta Brava, vamos a poner, un escenario catatrófico, si ganan los, hoy, Poder del Norte, se te cae Triplemanía, Triplemanía se va al carajo, cuando tenía, estuviste anunciando como, la lucha de la década, y por eso vuelvo a lo mismo, que con ese tipo de cosas, bueno, tú, no hay credibilidad, yo digo que hasta para el aficionado, se, pues se le, se puede, cortar la inspiración, o esa ilusión, que, que también, eh, da la lucha libre, con, con duelos interesantes, en el papel, pero bueno, vas a ver que, no va a suceder, nada extraordinario, vas a ver, Psycho va a estar demasiado ocupado, ojalá, una vez que ya Triple A, comienza a tener más, actividad, Psycho va a estar súper ocupado, y, dudo mucho que, que pueda darle continuidad, a, a esto, en GCW, sí, no te digo, digo, vamos a esperar, a ver qué pasa, no, ya se lanzaron el reto, el reto fue aceptado, pues, ahora sí, hay que esperar, hay que ver si se da el encuentro, y cómo se da, este encuentro, no, porque no crean que, ahora sí, y somos criticones, y somos golpistas, y somos amarillistas, todo lo que nos dicen diario, no, no, no tenemos ningún problema, porque sí, es decir, sí, 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 no, es que no son reporteros, no, no somos reporteros, hermano, gracias a Dios, ya no los amos, este, no, y así como hay comentarios de, ah, me está muy chido, también, no hay ningún, no hay ningún problema, que no nos dice, ay, me insultan, tú quién eres, y yo soy el máximo, no, señores, el otro día, me invitaron unos compas, a un podcast, y, a los cuales les mando un saludo, Dave Morgan, un saludo, este, y me comentaban que, me llegaron comentarios de, ese güey no sabe nada de lucha libre, efectivamente, no sé nada de lucha libre, no sé nada, no sé nada, pero aquí estoy, no, pero aquí estamos, efectivamente, exactamente, y en el top 3, de lo más escuchado, para Apple, estuvimos, esta semana, tuvimos, tuvimos 3 programas, en el top 10, ahí está, ahí vamos a estar ahí, saturándolos, me agradezco, la verdad, que nos escuchen, ya sea, para criticarnos, o para escucharnos, o para perder su tiempo, tan valioso, con este par de orates, somos regularmente 3, luego somos un cuarteto, pero el innombrable, este, prefiere, ahora si se vendió, por unos cuantos, pesitos, no es cierto, acuérdate, que ya, no, dejar eso, ya él nada más, dar reportajes, para, para Televisa, o sea, ya, ya me va a cobrar, ya va a ser en dólares, no a 100 dólares, me va a cobrar en euros, no, man, en el extremo, eres todo una estrella, una estrella, te digo que aplica la de la barba, como nosotros, así, también, vamos a implementar la barba weekly, la barba weekly, que es la, la tapa papada, que es lo que me enseñó George Lucas, para qué sirve la, la barba, para tapar la papada, así es, es correcto, mi estimado, algo que quieras agregar, antes de, ya pasar, a la fase de despedirnos, pues rápido, de lo que quería mencionar, lo internacional, los lotarios, que bueno, ya está ahí, este Ángel Garza, y Humberto Carrillo, ganando, una lucha por equipos, en SmackDown, ganándole un equipo consolidado, como The New Day, este, que bueno, que bueno, de verdad, que da mucho gusto, y poco a poco, se están haciendo de, de sus fanáticos, este, los, los mexicanos, y. Puestran el calor, ¿no? Que eso es lo importante, el calor latino, lo que busca, este, WWE, porque así como que, los que hace de que, los chicos salsan, ¿no? Así de que, así como, buscan así como lo que hizo Eddie, ¿no? De que conecte con el público, pero, ah, sí, y lo están haciendo, esa prueba, antes de, antes de la lucha, la foto, ahí con una fan, ahí con un besito, y con una fan, este, lo están haciendo, a ese modo de, del, el galán latino, entonces está bien, lo están representando bien. Aparte tienen, tienen con que, ¿no? O sea, de que aprovechan el, el modelo. Y, y también. Luego lo de Dominic, que ahora, ahora ya se está enfrentando a The Miss, ¿no? Creo que, mira, si lo de Seth Rollins, lo, lo decíamos como que es un buen bautizo para Dominic, porque Seth Rollins, sí, que es un buen personaje, sus personajes, aunque, al menos, a mí no me han agradado ninguno, este, pero, ha tenido buena aceptación con el público de WWE, y aparte, sí, tiene muy buenas bases, y herramientas de lucha, o de lucha americana, que le ayudaron mucho a Dominic, cuando tuvieron esa rivalidad. Ahora con The Miss, o sea, con The Miss creo que también va a ser, es de, o sea, quizá el The Miss no sea el gran luchador, o ese gran luchador clásico, pero es un micrófono fenomenal que tiene. Exacto, o sea, lo que voy, mi estimado, el micrófono de Miss, puede ayudar mucho a la carrera de Dominic, porque eso de que, ¿estás seguro que eres hijo de tu papá? Yo tengo la duda, eh, yo creo que eres más, eres más hijo de Eddie, no serás hijo de Eddie, así como que, ese, ese manejo de micrófono, le, le puede ayudar mucho. Sí, a ver ese tipo de situaciones, insisto, y, y me da la impresión también, de que, ya, Rey, lo ha dejado, está dejando ya poco a poco a Dominic, o sea, sí, te sigo acompañando, pero, ahí te voy soltando a ti un poquito, defiéndete tú solo. Creo que, y si no me equivoco, dio, dio una entrevista en donde ya había señalado, ¿no? que él ya se quiere. Creo que fue para Metro, pero para la versión, este, de UK, es decir, para el Reino Unido, donde dice, ya veo muy cercano el, el retiro, pero quiero dejar, así como carro nuevo, quiero dejar al, al tiro a, a Dominic, ¿no? Así como que, ahora sí, la estafeta te la, te la voy a dejar, pero si queda en claro, dejó en claro, que quiere enfrentarse a Dominic, o sea, de que ese duelo de padre-hijo, lo, lo quiere, quiere que se dé, esperemos que, que sí se dé, pero bueno, hemos llegado al final de esta emisión, mi estimado Jocomá, recordarle para esta semana, este, el, en NXT 2.0, vamos a tener el Avengers Day, que hace el 15 de, de febrero, donde este Brown Breaker, se va a enfrentar a nada más, nada menos que a Santos Escobar, con el campeonato de NXT, afortunadamente, este Top Ziegler, no fue agregado al encuentro, porque ahora, me gustó más eso, de que con Tommaso Ciampa, se me hace atractivo, lo que pueda suceder, y además, en la próxima edición, de AW Dynamite, el 16 de febrero, Mercedes Martínez, se va a enfrentar a nada más, y nada menos, que a la mera, mera Tonde Rosa, en una lucha, sin descalificación, no hay que perderle, la vista, porque Tonde Rosa, y Mercedes Martínez, me gusta esta rivalidad. Y hablando de damas, si te dedicaste, lo que te decía de NXT, y promo que se aventó Raquel González, con Yulisa León, en backstage, fue buenísimo, se les olvidó, y hablan casi todo, el promo en español, y si, estaba nada más, este, Cora Jade, volteaba como, que, que chingón están hablando estas dos, igual diciéndose que, a ver mamita, aquí la más chingona, es una de así, tal cual, o sea, me gustó, me gustó, se entendieron bastante. Como al mero estilo Tonde Rosa, que la voz y se le aplica, a mi amada Tonde, este, como te va a partir tu madre, así de, o sea, sí, la vez estuvo, bastante, bastante, interesante, y pues bueno, Raquel, con Cora Jade, haciendo equipo, y, este, Julissa con, este, con Valentina Feroz, fue, fue algo, bastante, bastante agradable, me gustó mucho, y pues ahí está, la representación latina, tanto en AEW, como en WWE, e insistirlo, de Tonde, este, va a estar bueno, esa lucha ahí con Mercedes, no hay que perderle la, no hay que perderle la pista, pero bueno, mi estimado Joaco Valencia, hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de retirarnos, te recuerdo, mis escuchas que pueden encontrar, todo nuestro material, a través de su, plataforma de podcast favorita, entre ellas Spotify, iTunes Speaker, y por qué no, YouTube, también por favor, les hacemos el, como decir, la petición de que, se suscriban, nos clasifiquen, pero sobre todo, nos compartan a través de las redes sociales, para así llegar, a más aficionados, y amantes a la lucha, a la lucha libre, tanto en México, como en otros países de habla hispana, también los invito a que nos sigan, a través de las redes sociales, dígase Facebook, Twitter, y este, bueno, Twitter, Instagram, y YouTube, búsquenos como Lucha Central, y claro, no pueden olvidar, visitar luchacentral.com, donde amigos, escuchas, podrán encontrar lo más relevante, del mundo luchístico, tanto en inglés, como en español, Huaco Valencia, ¿con qué nos quedamos? Pues, bueno, ya lo mencionábamos, lo triste, lo lamentable, la pérdida de, de Supermuñeco, y del Rudo Rivera, dos grandes, este, personajes, de la lucha libre mexicana, pues, en paz descansen, y, este, quizás sea, ya muy trillado, muy choteado decirlo, pero, uno, este, ya se viene a, a protagonizar, unas carteleras, de la arena celestial, y el otro, a narrar, junto con el Doctor Morales, también, desde esa arena, grandes encuentros, y, pues, en paz descansen, estos dos grandes personajes, y, bueno, lo del consejo, pues, este, ahí va, poco a poco, retomando lo de, los pagos por evento, las entradas, que han sido, de regulares a malas, y, a ver qué tal viene, este regreso de, de, de máscara dorada, y, todas las rivalidades, que tengan pendientes, a ver cuándo viene, lo del próximo, el torneo, en fin, hay muchísimas, el torneo para fin de mes, exactamente, tenemos el, el torneo de parejas increíbles, algo, algo, increíble e interesante, puede salir de, de dicho certamen, totalmente, y, pues, bueno, ya lo de triple A, ya lo decimos, está ya, la ruta, están, están prendiendo, están dejando calentar mucho el horno, y ya esperemos que, ya, pues, será para, para Rey de Reyes, con lo que se estará iniciando, la, la gira del 30 aniversario, y estaremos hablando más, a detalle, sobre el previo de esta función, si, la próxima semana, tendremos el previo, de todo lo que se viene, porque tenemos, de Crash, tenemos, vamos a tener lo que sucedió, en NXT con Santos Escobar, tenemos Elimination Chamber, tenemos, este, precisamente, triple A, no, Rey de Reyes, también tenemos Sacrifice, de, de Impact, no, el próximo semana, ahora si, ahora si vamos a trabajar, y lo que, lo que no hacemos, lo que no hicimos esta semana, Juaco, e ir a, e ir a cubrir la función de Robles, también, a ver qué, qué tal está ahí, bueno, si no a cubrir, por lo menos darles los, por menores, de que les vamos a tener la info, porque recordemos, que nosotros somos, sus, reporteros de Sofá favoritos, y les vamos a tener, toda la información, no se, somos omnipresentes, de ustedes, no se preocupen, les vamos a traer, todos los detalles, pero mira, así como lo mencionas, Juaco, pues, el Consejo Mundial, sigue su marcha, de manera correcta, triple A, ya por fin, vamos a tener, ese tan esperado, este, banderazo de salida, y pues, no perderle la pista, al talento mexicano, o latino, tanto en WWE, como NXT, y por qué no, también en empresas, como Major League Wrestling, este, oye, que están bastante interesantes, por cierto, los shows de ML, Hilder Cross, regresa a la actividad, con Major League Wrestling, así de que, también hay que estar, muy atento de eso, pero bueno, mi estimado Joaquín Valencia, es hora de decir, adiós, por esta semana, si es, muchas gracias, una vez más, a toda la gente, que aguantó, aguantó un programa, más, y ya saben, ahí compartan, dejen sus comentarios, en las redes sociales, de Lucha Central, compártanlo, para quienes, gusten de este deporte, y quieren buscar, opiniones, sí, que sean diferentes, y ya, con base a ello, pues, seguir, llegando a más lugares, muchas gracias a todos, un abrazo, para Dani, ojalá se recupere, muy pronto, que no sea nada grave, lo de Manuel Extremo, pues, este, pues, ahora, este, ya no, nos va a querer hablar, ya solamente, agendar, entrevistas con él, si no eres, desde Televisa, para arriba, es un maldito, vendido, pero bueno, es igual, se le aprecia, al buen Manuel Extremo, y Pep, pues, muchísimas gracias, como siempre, un gustazo, estar aquí, compartiendo micrófonos, y esperemos estar presentes, en la próxima edición. Es correcto, mi estimado, como lo mencionas, pues, un saludo, al innombrable, de Manuel Extremo, y a toda una estrella, en Televisa, o por lo menos, de sus noticieros, o noticiarios, más bien, este, Dani, esperemos que te recuperes, pronto, que no sea nada grave, y que la próxima semana, puedas estar aquí, sin ningún problema, con nosotros, compartiendo micrófonos, y destilando veneno, que es lo mejor que sabemos, hacer en este programa. Y amigos, escuchas como siempre, es un gusto, y es un honor, que nos escuchen, y también, Joaco, un gusto, y un honor, compartir micrófonos, contigo, en esta emisión, número 92. Pero bueno, eso es todo, por nuestra parte, yo soy Pep Herrera, y desde la CEMX, me despido de todos ustedes, nos escuchamos, en la próxima emisión, de Lucha Central Weekly, en español, hasta la próxima. If you're listening to this, and you haven't visited Lucha Central.com, it's time to do it. Lucha Central.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.